¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, estoy muy bien, entonces dispuesto a hablar sobre este director y los aspectos más importantes de su obra. Sí, yo quería decir que, bueno, ya lo mencionamos en la edición de Scorsese, pero Nico Pérez no solo es un especialista en cine y crítico de cine, sino también un filósofo, un filósofo muy interesante, y vos dijiste, ha pedido al público, efectivamente el público se quedó con ganas de escuchar sobre Lynch, pero también ha pedido de Nico Pérez, que además de ser un gran crítico de cine es un gran especialista en Lynch y es un gran conocedor de su obra, así que vamos a profundizar en este autor. Me gustaría por ahí empezar por lo más básico que es la vida misma de David Lynch, que es una vida muy interesante, una vida muy vinculada a la bohemia de los barrios bajos estadounidenses, una persona que viajó por muchas partes de Estados Unidos, tuvo una vida bastante nómade, y bueno, antes de hablar del cine, ¿no?, estas zonas de los suburbios estadounidenses influyeron mucho en su estética, y también en los aspectos filosóficos de su obra, en su materia intelectual, el contacto con los beatnik, ¿no?, tú fue perquisenista en bares beatnik, estuvo muy vinculado a la vanguardia estadounidense, digamos, de los 50, 60. Sí, si vemos el cine en general de Lynch, los 50 son algo, son un periodo muy importante, o sea, siempre se vuelve a ese periodo, por más que las películas estén fechadas en otra época, pero la estética es de los 50, y como decías vos, Lynch no vivió una infancia en un solo lugar, sino que fue cambiando debido al trabajo del padre, el padre era biólogo del estado, entonces tenía que ir cambiando su domicilio cada tanto, y eso en Lynch justamente lo que hizo fue darle un panorama, un panorama más común sobre los pueblos, digamos, de Estados Unidos, los que son generalmente los más pequeños, y bueno, a partir de esa experiencia de vida fue que luego pudo construir un retrato general de esos pueblos en sus películas, ¿no? Entonces, mucho de lo que va a pintar en su arte está basado en su propia experiencia personal. Precisamente, ¿no? Todo este enfoque de Lynch sobre los pequeños pueblos, sobre las pequeñas historias, es lo que se va a ver después en las películas, pero quizás sea más interesante comenzar a hablar sobre los cortos de David Lynch, porque David Lynch en un momento, acá yo voy a hacer una pequeña intervención, yo creo que David Lynch, el éxito de David Lynch se explica también sociológicamente. Cuando comienza a producir en serie David Lynch, los cortos son en los 60, una década de muchísima experimentación, David Lynch no es el primero en hacer este tipo de cortos, cortos, claramente experimentales, que apelan al shock, y que era lo que se hacía en la época, ¿no? Era el tipo de cortos que le permitió tener el capital después para poder hacer algunas películas. Nico, me gustaría que pudieras comentar un poco sobre esa etapa de David Lynch, sobre sus comienzos en el cine con estos cortos. Sí, yo quería hacer una intervención también, mencionar que nos faltó decir que David Lynch estudió en una academia de artes plásticas, y que, bueno, como vos dijiste, la estética más o menos de los 60, pero también tenía mucha influencia del surrealismo, o sea, ahí, en las vanguardias estadounidenses, hay una clara influencia de las vanguardias europeas, que son anteriores, como el dadaísmo, el surrealismo, y eso también se ve claramente en sus cortos, y también debe ser una estética que, de alguna forma, influyó mucho a Lynch dentro de la Academia de Artes Plásticas, me imagino, ¿no? Sí, antes de ir a la pregunta de Facundo, me gustaría señalar que el primer encuentro con el arte de Lynch no fue el cine, sino que fue la pintura. Lynch comenzó enamorado de la pintura y fue a estudiar pintura, pero rápidamente se dio cuenta que en la Academia no era un lugar en donde él podía florecer su talento, entonces dejó sus estudios, luego los volvió a retomar, pero cuando dejó sus primeros estudios se fue a Europa a buscar con un amigo una especie de padrinajo de Óscar Kokoschka, el pintor surrealista, digamos, o expresionista, y no pudo hacerlo porque Kokoschka no estaba en el lugar donde ellos iban a buscarlo supuestamente, entonces tuvieron que venir a los 15 días. Ese primer descubrimiento que hizo Lynch sobre la pintura le duró mucho tiempo, hasta que se dio cuenta que lo que él quería de la pintura es que se moviera, y ahí entonces comenzó el primer corto que hizo, fue justamente un corto que se llama Seis hombres que se sienten mal o que están enfermos, una cosa así en la traducción, que es una pintura que se mueve, digamos, es una pintura básicamente que es un loop, que dura 56 segundos, que son hombres que van sintiéndose mal hasta que vomitan, digamos, y eso va siendo un loop que las personas podían ver y era choqueante de algún modo porque era como una pintura que se movía. Ese fue lo primero que Lynch hizo con su proyecto de pintura y cine, y con ese proyecto fue que consiguió plata, que le dieran una subvención para filmar ya los otros dos cortos que son más importantes que estos, que uno se llama El alfabeto, que es un corto que le hizo en base a un sueño que tuvo su mujer en esa época que era Peggy Lane, y que su mujer dijo que soñaba con El alfabeto. Entonces Lynch lo que filma es justamente a Peggy Lane, que es la actriz del corto, en donde se muestra una especie de sueño surrealista, en donde una mujer empieza a soñar con letras, que las letras las acosan, digamos, de algún modo, hasta que se siente tan mal que vomita, y ese sería básicamente el corto, el segundo corto de Lynch que se llama El alfabeto. Y el tercero, que ya es un medio metraje, ya no es un corto, dura un poco más de 40 minutos, se llama The Grandmother, o sea, La abuela. Y en este corto tiene una estética que tiene que se remite a la época clásica del cine. ¿Por qué? Porque es mudo, y es en blanco y negro, y tiene una estética, está filmado de una manera que remite a esas películas, un poco rápidas, digamos, con menos fotogramas por segundo, en donde plantea la idea de una desolación que tiene un chico que es abandonado por sus padres, digamos, en el afecto, y él planta una semilla en su habitación, en medio de un montón de tierra, y de allí le sale una abuela, una abuela que lo consuela, digamos, de algún modo, pero bueno, al final termina mal porque la abuela y él terminan muriendo, está acosado por esos mismos padres. Entonces, esos dos cortos, o esos tres cortos, serían como el comienzo, como la carta de presentación que hace Lynch para que lo empiecen a tomar en cuenta en la industria. Claro, igual, hablando sobre su influencia en las artes plásticas y en la pintura, hay que mencionar que David Lynch no dejó de pintar, de hecho sigue pintando. Sí, sí, sí. Y es bastante interesante la obra pictórica, eso por ahí quedaría para el final de este análisis, porque me gustaría por ahí mencionar que es muy interesante la estética que tiene, las pinturas también tienen algo tenebroso, como tendrá después, bueno, como tienen también sus cortos y sus películas, y sin embargo, si bien no dejó la pintura, yo vi una muestra en Buenos Aires que se hizo sobre sus dibujos y sus pinturas, sí parece haberse retirado del cine, creo que en la actualidad ya no produce más material audiovisual. Sí, por eso quería mencionar que nosotros lo conocemos mayormente por el cine, pero me parece a mí que su principal arte en el cual se expresa es la pintura. Comenzó con la pintura y sigue con la pintura, sin embargo la etapa del cine parece haber, por lo menos hasta ahora, terminado o puesto un paréntesis, pero también recordemos que él no solamente hace pintura, ¿no? Sí, sí, hace también en música. Música. Es muy buena música hace, y también escribió, bueno, escribió este libro, algo del pez dorado, no me acuerdo cómo era el título. Atrapa al pez dorado. Bueno, yo creo, siento con algunas cosas que se están comentando. David Lynch no puede ser hasta el día, o sea, si vamos a categorizar a David Lynch como director de cine, estamos en un error. Con ver a David Lynch, o sea, todos los días uno al suscribirse al canal oficial de YouTube de David Lynch, continúa en esta estética postmoderna, surrealista, sin sentido, y otra vez con lo de los pequeños pueblos, que hace todos los días David Lynch publica un video comentando el clima, imitando a los clásicos comentadores del clima. Parece como si fuera una radio vieja, etc. Es decir, está reciclando algo de material, y lo hace todos los días. Recientemente estrenó otros cortos, uno muy conocido, What Did Jack Do?, que es él hablando con un mono, que simplemente no tiene... Ahí también hay otras cosas que están en una cierta clave como para poder analizar a Lynch, que es el sinsentido de las oraciones, el silencio y la improvisación. Porque realmente es un corto hilarante. Ese es un corto muy gracioso, incluso se puede ver en Netflix. Claro, lo más correcto hubiera sido no decir que se retiró de la producción audiovisual, sino de la gran pantalla o del cine a gran escala, a pesar de que siga haciendo producción audiovisual underground en YouTube, ¿no? Sí, 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 claro. Ese corto que dice Facundo está en Netflix, lo pueden ver. Es como una especie de algo raro, digamos, en Netflix, en una plataforma tan mainstream, digamos. Y sí, ese corto es uno de los cortos que pinta lo que está haciendo hoy en día, que ya no es largometraje, sino más bien esta cuestión. Lo mismo que las últimas series las hizo por internet. Antes de que vuelva con Team Peaks, también hizo varias series en internet. O sea que internet para Lynch fue un modo de expresión que usó mucho en este último tiempo. Un artista clásico en el sentido multifacético, ¿no? Quería comentarle una rareza. Además de músico, es fotógrafo también, por supuesto, hizo exposiciones de fotografías. Pero también fue historietista durante 5 o 7 años. Publicó una historieta en un diario que duró mucho tiempo y que se llamaba el perro más enojado del mundo y que eran solamente 3 viñetas. Las 3 viñetas eran iguales, nada más que las 2 primeras eran con luz y la tercera era el mismo perro, pero de noche. Pero todas eran iguales, dibujadas del mismo modo y lo que cambiaba eran, digamos, los globos de diálogos. Y ahí lo que ponía Lynch era poner globos de diálogos, lo que él quería contar todos los días, pero el perro es lo que los representaba, digamos. Y bueno, con esa tira estuvo 7 años publicando. O sea que también se da igual a la cuestión gráfica también. Creo que sería apropiado comenzar a hablar también de los largometrajes de Lynch, encuadrándolos también dentro de esta serie de cortos. Los cortos efectivamente le dan el capital como para poder hacer otros largometrajes y produce Irazerhead, cabeza borradora, pero no lo hace instantáneamente. O sea, es una obra que le lleva varios años y que lo lleva... Muchas complicaciones económicas con los actores. Claro, exactamente. A una quiebra muy complicada que después se va a salvar con The Elephant Man. Sé que me estoy adelantando, pero simplemente quiero dar un panorama. Así que, Nico, a ver si nos podés introducir, digamos ya, a David Lynch llegando a los largometrajes. Cómo llega, fuentes de financiamiento, el guión, etcétera. Todo ese tipo de producción. Bien, Cabeza Borradora es un proyecto de Lynch que comenzó, digamos, a gestarse en 1970. Lynch se había mudado de Filadelfia a Los Ángeles. Ahora, la película Cabeza Borradora es un retrato de Filadelfia. ¿Por qué? Porque Lynch cuenta que en Filadelfia sintió todo el temor que nunca había sentido cuando era niño, porque él dice que su niñez era bastante feliz y él se sentía seguro en los pueblos que él había vivido. Sin embargo, dice, cuando yo me mudé a Filadelfia, dice Lynch, empecé a sentir el temor de la vida de Filadelfia en esa época. Incluso él decía que vivía en un barrio en donde se sucedían tiroteos todas las noches e incluso aparecían muertos. Y dice, incluso le intentaron robar una vez en su casa. O sea, todo ese temor que Lynch había experimentado en Filadelfia es lo que lo traslada a Cabeza Borradora. O sea, Cabeza Borradora es Filadelfia, digamos, en la mente de Lynch. Pero cuando la filma, ya se había mudado de Filadelfia hacia Los Ángeles. Entonces comienza en Los Ángeles a filmar Cabeza Borradora con un bono que le da la AFI, la Asociación de Cineastas de América, Filmmaker, digamos, de América, le da un bono de 10.000 dólares porque él había puesto un guión de 20 páginas y se pensaba que en esa época una página de guión correspondía a un minuto de cine. Entonces pensaba que duraba 20 minutos. Entonces le dieron 10.000 dólares. Lo que no sabía es que Lynch estaba pensando en un largometraje, en una hora y media. Nada más que no iba a tener tanto diálogo como supuestamente se ponía, digamos, ahí en el guión. Entonces se quedó rápidamente sin presupuesto. Y lo dejaron filmar en una especie de, no de sótano, de lo que está detrás, de patio, digamos, del lugar donde se entraba la AFI. Y ahí estuvo filmando cinco años Cabeza Borradora. O sea, filmaba cuando podía porque recibía plata de algunos amigos o de algunos, digamos, que querían colaborar. Incluso se puso a trabajar, vendía... Creo que repartía diarios en esa época. Entonces con eso también volvía y grababa. Entonces lo tuvo al pobre actor Jack Nance cinco años teniendo con ese... Lo vieron el peinado que tiene Jack Nance, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, con ese peinado tuvo que estar cinco años el pobre porque a veces filmaba un, digamos, dos, tres minutos de película o cinco minutos y se le quedaba sin plata y tenía que volver a filmar dos, tres meses después, incluso años después. Bueno, de hecho que la película recién se estrenó en 1976, o sea, demoró bastante tiempo en filmarse y como les digo, era lo que Lynch pensaba o lo que Lynch sentía cuando estaba en Filadelfia. El actor es un amigo de él, Jack Nance, y la esposa de él, creo que se llama Catherine Coulson, era la que lo ayudaba en la cámara. Entonces Lynch filmaba con ayudante de cámara que era la esposa de Jack Nance y solamente un ayudante de sonido que se llamaba Alan Esplet que lo ayudó a partir de ahí en un montón de películas hacia adelante. Porque si ustedes ven la película de Razerhead, el principal actor, digamos, de la película, además de Jack Nance, es el sonido. Lynch lo que experimenta es con el sonido, todo el tiempo está experimentando con sonidos porque cree que el sonido es lo que le da la atmósfera al film, además de la imagen, digamos. Algo que después lo va a perder un poco, aunque lo va a recuperar, por ejemplo, en Lost Highway, pero en Cabeza Borradora el sonido, si ustedes se ponen a escucharlo a la película, se dan cuenta que el sonido abruma. El sonido es lo que te mete el miedo todo el tiempo y eso lo planificó deliberadamente este Lynch. Yo creo que hay un tema con Razerhead que es una película de culto, creo que por las razones equivocadas, después me voy a explayar sobre esto, porque no quisiera hablar ahora demasiado sobre la obra de Lynch porque recién la estamos abarcando, pero el tema con el sonido y todas esas cuestiones se podrían leer de varias maneras. Una creo que es como señala Nico, y otra es el temor a la adultez, por eso el bebé que tiene el protagonista es un asco, por eso la familia de la esposa es tenebrosa, es decir, es el miedo a la maduración. Creo que es una clave como para poder leer esa película, ¿no? Sí, de hecho Lynch por la misma época había sido padre, o sea, tuvo su primera hija que había nacido con unos problemas en los pies que tuvieron que intervenirle varias veces, entonces, de allí también estaba el temor de Lynch no solamente por la cuestión esta médica, sino también por cómo mantener a su familia. Lynch no podía filmar una película, la tuvo que filmar en cinco años y él se pensaba en el futuro, diciendo, ¿qué hago yo con una hija y con una esposa en el futuro si no sé cómo mantenerlos? O sea, ¿debo seguir trabajando de repartidor de diarios o debo dedicarme al cine? O sea, todos esos miedos están en la película. Y con respecto a lo que dice Facundo, fíjense que cuando aparece el, no sé si llaman los bebé, esa cosa que aparece, digamos, en lugar del bebé, yo creo que la interpretación correcta la de un amigo, que dijo una vez, viendo la película, me dijo mi amigo, ese bebé es el bebé real, es el bebé que deberíamos nosotros ver, sin embargo, los vemos de un modo distinto porque estamos evolutivamente capacitados con la ternura para verlo mejor. En cambio, si uno le saca la ternura, realmente los bebés no son tan lindos, sobre todo los recién nacidos, digamos. Y lo que hace Lynch, está más cerca de la película de Lynch, ¿no? Ahí incursionó en el hiperrealismo en ese sentido. Y claro, además, no solamente era un bebé horrible, sino que era un bebé que no dormía, no dormía nunca y lo fastidiaba con su llanto a tal punto que la madre comienza a llegar a ir, diciendo que no se calla nunca. O sea, esa cuestión de que los bebés pueden ser un incordio, digamos, nosotros no nos atrevemos a decirlo por esta cuestión, digamos, evolutiva. Sin embargo, Lynch se atreve a decir esto realmente es un bebé o esto puede ser realmente un bebé, un gran problema para las personas, ¿no? Incluso la película comienza con la concepción del bebé y fíjense cómo Lynch lo filma. Lo filma con un señor que está en una fábrica y que está moviendo palancas y esas palancas cuando se mueven es cuando el espermatozoide supuestamente entra en el óvulo, pero lo ve todo mecánicamente, como si la relación sexual no fuera algo fruto del amor, sino más bien de una especie de impulso, digamos, que tuvieron los amantes en esa época y bueno, y así concibieron. Es muy similar a la concepción sexual del artista Giger, ¿no? Ajá. Con esa estética llamada biomecánica y bueno, también es un artista de los 70 y en ese sentido se puede entender cierta relación. Bueno, Eresel Herr tuvo muy buenas críticas por grandes directores, si no me equivoco. Kubrick. Kubrick, sí, decía que era una de su película favorita. Sí, sí, exactamente. Fue, fue, creo que fue proyectada en un cine que fue el único que lo aceptó y que se proyectaba a partir de las cero horas y se convirtió en una especie de boca a oreja, digamos, en una especie de película de culto que la iban a ver por recomendaciones de lo que las vieron. No, no tenía ninguna publicidad, digamos, y se veía un horario en donde supuestamente ya la gente no acudía, sin embargo, fue muy famosa en ese sentido y eso fue lo que le dio el espaldrazo para llegar a su segunda película, pero antes de llegar a la segunda película quisiera contar una experiencia personal. Yo cuando vi la primera película de Lynch, Cabeza Borradora, que de hecho el título sale porque uno de los sueños del protagonista es que está en una especie de teatro y a su cabeza la reemplaza la cabeza del bebé, entonces su cabeza queda decapitado, digamos, y su cabeza es llevada por un niño a una especie de fábrica en donde su cerebro es usado para poner como borrador en un lápiz, por eso se llama Cabeza Borradora, o sea, el cerebro del protagonista Henry es usado para borrar, digamos, una cosa así. Algo que no tiene nada que ver, pero bueno, dentro de la película estaba eso, lo que pasa es que Lynch lo concibió de a poco y fue alargando la película. Quiero decir con mi experiencia personal que el mundo de Lynch, si ustedes saben, nunca hay luz, siempre está filmado de noche, todo está filmado de noche, incluso vos no sabes si en ese mundo es realmente de noche o así es el mundo. En mis sueños, por ejemplo, yo llegué a sentir eso, que el mundo de mis sueños, aún estando de día, era menos luminoso que lo que debiera ser y yo me daba cuenta de eso, me daba cuenta de que por más que yo prendiera una luz, no se iluminaba lo suficiente y eso me angustiaba mucho, y creo que el protagonista, Henry, también pasa por esa angustia de, porque si ustedes ven la cara de Jack Nance, de Henry, el protagonista siempre está con una cara de asombro, no, no puede entender por qué ese mundo es así, no puede entender por qué ese mundo, por qué no hay nadie en las calles, por ejemplo, él está solo siempre con fábricas, por qué la novia se comporta de ese modo, por qué la escena familiar, esa escena absurda, digamos, una de las mejores escenas de la película, excelente, bueno, por qué todo eso y Jack Nance, creo que el protagonista no llega a entender, o sea, el protagonista de cabeza borradora es alguien tan asustado y tan sorprendido como nosotros, yo creo que eso es lo que quería decir Lynch, era un protagonista que no podía entender el mundo en el cual estaba viviendo, que es un mundo de fábricas, de industria, otro de los tópicos de Lynch, las fábricas. El industrialismo, claro, además, esto que decía es muy importante porque lo onírico, es decir, la presencia de los sueños y de personajes que sueñan es muy, muy recurrente en la obra de Lynch e incluso a veces llega a ser parte de la estructura principal de sus obras, se ve la influencia de sueños, por ejemplo, en Twin Peaks, bueno, en Eraserhead también y en muchísimas otras, es decir, el sueño es algo muy recurrente y un recurso que utiliza David Lynch en casi todas sus obras y se ve que personalmente le atribuye una gran importancia, ¿no? Sí, sí, exactamente y lo interesante es que no te indica cuándo pasa al sueño, generalmente si uno ve las películas que no son de Lynch, hay un indicador que se utiliza, generalmente está estereotipado, es un indicador estándar para que uno sepa que estás soñando, por ejemplo, pasamos del color al blanco y negro o pasamos de una de una película normal a una película demasiado luminosa, entonces si es demasiado luminosa uno piensa está en el sueño, entonces hay o si no hay un acorde de notas en donde también por ver el sonido te está indicando que entramos en fase de sueño, pero Lynch no hace nada de estas cosas, simplemente muestra tal a partir de un plano al otro plano, ya pasó al sueño pero no te indicó nunca cuándo pasó al sueño y eso es lo que a nosotros nos desconcierta porque no tenemos un indicador para saber que estamos viendo un sueño o no. Eso es muy, se nota ahí la influencia del surrealismo claramente, en el surrealismo también se le atribuía una enorme importancia a los sueños ya que bueno, parte de la teoría surrealista se basaba en la interpretación de los sueños de Freud y en esta vinculación simbólica con lo onírico que también se ve claramente en David Lynch y que yo considero muy rescatable a pesar de que considero la teoría freudiana pseudocientífica creo que la influencia que tuvo en el surrealismo en ese sentido es reivindicable. Claro, las pseudociencias pueden ser muy interesantes para el arte, ¿no? No así para la ciencia pero sí para el arte, o sea... Para algo el exorcista es una gran película. Hay varias películas que son psicoanalíticas, psicoanalíticas, digamos. Bergman filmaba mucho con psicoanálisis, hay una película de ciencia ficción que se llama El planeta prohibido que también tiene psicoanálisis, o sea, el psicoanálisis es un gran inspirador de arte. Eso es lo bueno, digamos. Hay que mencionar una película de Hitchcock, Vértigo. No, 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 hay una que es específicamente sobre psicoanálisis en el que participó Salvador Dalí haciendo El Decorado, creo que fue una de las primeras películas referidas al psicoanálisis. No, no es muy buena película pero históricamente influyó por eso. No, creo que es muy importante también situarnos históricamente, en Elaserhead. Se estrena en el 76, pero como bien señaló Nico, se empieza a filmar en el 70. Estamos viendo acá el desmoronamiento, bueno, en realidad todavía sigue siendo sólido, pero de a poco se empieza a desmoronar el momento industrial, digamos. Estamos entrando en la fase histórica posindustrial o posindustrialista, como se le quiera decir, de las nuevas maneras de producción. Y David Lynch se encuentra alienado dentro de todo esto, lo cual es una suerte de crisis existencialista, es decir, me voy a dedicar a ser el padre norteamericano que simplemente maquinariamente va a trabajar, no consigue la vida de otra manera, y además acá me gustaría dar otra visión respecto a la concepción del bebé, está siendo concebido en un mundo en el cual uno tiene predestinado trabajar, permanecer con la misma mujer, etc. Que es básicamente el sueño americano que en toda la filmografía de Lynch está subyacente en su propia crisis. Eso es lo que se ve en Ira y Serged. una crisis de ese tipo de vida. Bueno, de hecho Lynch se separa de su primera mujer en el periodo en que va desde el comienzo de la filmación hasta que lo termina. O sea, Lynch termina casado con Peggy Lane y termina separándose en el medio de la filmación. O sea que hasta le llevó el matrimonio, digamos, esta producción. Creo que ahora sí podemos pasar a The Elephant Man, que bueno, junto a The Elephant creo que son las mejores películas de David Lynch y sobre lo que hay mucho que decir. Bueno, El Hombre Elefante le surge justamente por el éxito de Cabeza Borradora y El Hombre Elefante viene de la mano de un productor llamado Stuart Confer que vio la película y que le interesó mucho la forma de filmar de Lynch entonces le pregunta cuál es el segundo proyecto de Lynch y él quería escribir un guión que le había ya tenía que se llama Ronnie Rocket que era la historia muy loca de un niño que tenía poderes no, un enano de poderes era un enano que tenía poderes sí, eléctricos entonces Confer lo mira conociendo la industria le dice parece que no va a andar esto entonces Lynch se da cuenta que no va a andar y le dice bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? traeme los borrados traeme un montón de guiones que tengas ya escritos y vemos elegimos uno bueno, le dice Confer cuando Confer se encuentra de nuevo con Lynch le dice aquí tengo los guiones y el primero que lee dice el hombre elefante y Lynch cuando lo escucha dice eso es lo que yo quiero filmar sin leer el guión ¿no? o sea, le atrayó el título nada más luego lo leyó y le pareció que era el correcto y entonces comenzaron a filmar la ruina o sea, si no era por el hombre elefante hubiese terminado trabajando en una fábrica o veniendo diarios volviendo a vender diarios exactamente porque el éxito del hombre elefante es lo que es lo que lo catapulta entonces una vez que se ponen de acuerdo que el hombre elefante es la siguiente película recordemos que el hombre elefante es la película que se basa en la vida de Merrick de James Merrick en la película se llama John Merrick que es uno de los casos más desafortunados de la historia por contener una serie de enfermedades rarísimas en una sola persona entonces tenía síndrome de Proteus sí, tenía varias cosas el pobre y bueno y eso le atrayó a Lynch en el sentido en que estaba retratando de algún modo la historia de un monstruo digamos que involuntario digamos que no no se hizo así y real hay algo que me parece importante mencionar que es una confusión muy común muy general que se cree que Joseph Merrick este personaje del siglo XIX tenía elefantuosis porque bueno era el hombre elefante elefantuosis pero elefantuosis es otra enfermedad que genera malformaciones y no es la que tenía Joseph Merrick sino que tenía síndrome de Proteus la elefantosis se contagia por un parásito y el síndrome de Proteus es una enfermedad genética que empieza a deformarse creo que a partir de los cuatro años así que imaginemos que este personaje Joseph Merrick era un niño común y se fue no sé si tan común pero era un niño era un niño y que se fue convirtiendo progresivamente en un monstruo y el esqueleto de Joseph Merrick esto no estoy tan seguro si es cierto es una leyenda urbana pero pongámoslo que es una leyenda urbana para no desinformar que el esqueleto fue comprado por Michael Jackson no, la verdad que no lo sé no te puedo confirmar eso voy a chequearlo sí, sí podemos chequearlo pero no no te puedo confirmar volviendo a la película la película fue nominada a 8 Oscar que no ganó ninguno pero lo interesante es que la película que ganó ese año en 1980 81 creo es Gente como uno la película de Robert Redford o sea lo interesante es que las películas que competían o que supuestamente estaban compitiendo eran grandes candidatas a la Oscar eran una que trataba la vida de un monstruo y la otra que trataba la vida de una persona común o sea ahí se da cuenta como la academia digamos tiene su su propio criterio su propia valoración no de premiar a Lynch y si premiar a Robert Redford digamos una persona con mucho carisma en la industria pero bueno esas son cuestiones extra extra de artísticas digamos lo interesante del hombre elefante es que es su tratamiento estético la película está filmada en blanco y negro pero la forma de filmar la forma de pasar los planos o sea el fundido o la forma en que se pasa del fundido a negro está sacada del cine de los 50 y una de las principales referencias de David Lynch fue Billy Wilder con Sunset Boulevard que fue una de las películas que Lynch siempre menciona como como seminales digamos en su Lynch no es un cinéfilo a la manera de Scorsese ¿no? o sea es un no es alguien que sepa mucho de la historia del cine pero si tiene algunas películas que que lo influyeron y una de ellas fue Sunset Boulevard que incluso es mencionada o por lo menos es este digamos aparece en Mulholland Drive que es una de las calles entonces mucho de lo que se filma esta película de Sunset Boulevard la mencionamos también cuando hablamos de Scorsese ahí la chequeé y no no era una leyenda urbana parece que Michael Jackson tuvo la intención de comprar el esqueleto pero no no lo tiene bueno no lo tenía porque ya falleció ahora sí te dejo seguir claro entonces decía que la toda esta la estética de la película es muy clásica entonces al ser muy clásica uno puede ver el hombre elefante sin caer en el sentimentalismo que es algo que que estaba muy muy este muy cercano o sea hacer una película demasiado sentimentalista era un algo que que podía caer el hincha sin embargo al filmarla de un modo un poco más clásico se perdía el sentimentalismo que le podían dar si se filmaba un modo más moderno como estaban filmando en los 80 entonces eligió ese modo para alejarse del sentimentalismo que puede darle bueno la gran historia de Merrick como Merrick fue se va convirtiendo en un ser humano digamos con con derecho propio por la socialización este mediante la inclusión en otro en otro índole social ¿no? hay una escena que me parece que hay que recalcar que así como la escena de la de la cena en Erasehead es también una escena que se podría decir que es la mejor o la más impactante que es cuando lo persigan en Ansupte ¿no? y llora diciendo no soy un monstruo claro fíjense que esa escena que es una de las mejores es cuando es cuando cuando lo sacan de nuevo o sea el hombre elefante entra al cuidado del doctor que lo encarnaba Anthony Hopkins y pasa un tiempo empezando a mejorar o sea empezando a socializar a leer y demás a vestirse como un hombre y el antiguo ¿cómo decirlo? dueño que él decía que era el dueño lo rapta de nuevo entonces lo lleva otra vez a la vida de circo y allí los mismos compañeros se ven que se estaba deprimiendo tanto lo sacan de la jaula y lo ayudan a que se embarque de nuevo a Londres y ahí es donde ocurre la escena esa que estás mencionando que él yendo al hospital de Londres los niños empiezan a acosarlo porque le dicen que tiene una cabeza muy grande y empieza a armar un alborote y la gente se empieza a juntar a la par de Merrick y lo empiezan a acosar hasta que él no puede salir porque va a un callejón sin salida y lo único que le queda es gritar y dice justamente eso dice no y lo interesante es que la primera palabra es no ¿se acuerdan en que otra parte en que otras películas de cine la primera palabra de alguien que supuestamente es un animal o un monstruo dice no? es en Planeta de los Simios en una de las secuelas de Planeta de los Simios la primera palabra que hacen los simios cuando son explotados por el ser humano es no y ahí John Merrick dice no y después dice esto no soy un animal soy un ser humano o sea como esa palabra que dice César César dice no es un guiño cinéfilo del cual yo diciendo que no soy una película sentimentalista creo que no logro ver cómo no lo es creo que es una película sensible pero no sentimentalista en general esa escena particular sí es una escena con la que uno puede llorar tranquilamente yo de hecho creo que lo hice era muy chico cuando la vi me impactó muchísimo pero el tema mismo requiere cierta apelación a las emociones que bueno se puede se puede elaborar de forma cursi o con un estilo un poco más oscuro más serio más sobrio que considero que es el que aplicó Lynch para el tema pero sería por ahí se puede pensar en otras películas referidas a Freaks para ver un poco contrastar ahí el estilo de la filmación de The Elephant Man y bueno se puede hablar de Freaks de 1930 no sé si exactamente en qué año de la década del 30 se puede hablar también de Musk 1931 se puede hablar de Musk que es de un chico que tenía una malformación craneal que ahí yo creo que hay un poco más de sentimentalismo cursi que es que creo que a lo que se refería Nico con que no tenía The Elephant Man pero que igualmente considero una muy buena película y después no sé si podría recordar muchas más creo que el tema de las personas con malformaciones es un tema que se trató bastante poco en el arte podemos recordar las pinturas de Velázquez por ejemplo de enanos o gente malformada en ese sentido pero si uno piensa la representación por más que sea algo grotesco y llamativo la representación realista de la vida de personas con malformaciones está bastante poco representada siendo que es un tema muy interesante y que uno se da cuenta del valor que realmente tiene cuando efectivamente se encuentra con una persona que sufre una malformación lo primero que me viene a la mente por ejemplo cuando veo a una persona que padece estos problemas es la enorme presión social que debe sentir el hecho de caminar por ejemplo por la calle de noche cruzarse con una persona y que esa persona se asuste el impacto que puede generar en los niños como bien señalaba Nico en Telephone Man es realmente una vida muy dura y que creo que merece que reflexionemos un poco también sobre el día a día de esta gente y bueno en el arte creo que queda bastante pendiente representar eso porque bueno es un tema realmente que toca mucho a la sensibilidad y que permite también pensar no solamente la discriminación a gente con malformaciones sino la discriminación en un sentido como más amplio la gente que no cumple una norma o la gente que por alguna razón llama mucho la atención o no puede encajar demasiado bien en la sociedad y eso es un tema muy interesante y con una gran importancia social me parece claro quisiera señalar dos partes de la película que son cuando hay lágrimas la primera es la lágrima del médico Trebs que es la primera vez que lo ve al hombre elefante que se llega a su casa y le dice que le dé una función privada y cuando lo ve por primera vez el primer plano es de la cara de Anthony Hopkins y lo que ocurre ocurre fuera de campo y Anthony Hopkins comienza de la nada del asombro digamos y del pavor a la especie de como decirlo como de una mezcla de sentimientos porque inmediatamente llora pero la cuestión es por qué llora ¿qué pasa? yo creo que está llorando por una mezcla de sentimientos que es primero pensar este ser humano cómo vive cómo puede vivir todos los días este ser humano segundo cómo la naturaleza puede ser tan cruel con alguien y tercero una compasión de decir cómo hago para ayudarlo y esas tres cosas me parece que se conjugan y él no puede decir nada simplemente llora ese me parece un punto muy interesante y luego él cuando lo atiende por primera vez confirmo esto que estoy diciendo porque cuando lo atiende por primera vez mirándolo de arriba cuando se sube a la carreta le dice es un completo idiota idiota es un término muy técnico de la época ¿no? quiere decir algo técnicamente quiere decir que alguien que tenía un problema mental dice es un completo idiota o rezo a Dios que lo sea porque él suponía que si fuera consciente esta persona sería un tormento inenarrable o sea él no podía imaginarse como alguien consciente podía sufrir lo que sufre y eso es lo que después se da cuenta que él no era un idiota al contrario era un hombre inteligente exactamente era una persona que tenía toda la conciencia pero parece que había un mecanismo de defensa en él que cuando era sometido por otros su mente se retraía a tal punto que ya ni hablaba y él comienza a hablar solamente cuando lo tratan bien cuando lo tratan como un ser humano y la segunda lágrima es de él yendo a la casa de la esposa del médico cuando la esposa al verlo hace como un gesto entre también compasión y horror y ese gesto no sale de ahí pero uno lo nota y lo trata como una persona normal usted como está Mr. Murray se encuentra bien aquí y él empieza a llorar se acuerdan de esa escena cuando él empieza a llorar le dice yo nunca pensé que una una mujer tan hermosa como usted podía hablarme de esta manera hay otra escena donde una mujer lo humilla que de ahí no sé creo que también llora no sé si hay lágrimas en esa escena sí 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 puede ser pero digo que esas lágrimas son las que yo rescato porque creo que eso no es sentimentalismo o sea si uno se pone en la situación de él ¿cómo no va a llorar? o sea me parece que en cambio sentimentalismo sería llorar por algo banal digamos por algo que no que no tiene mucho sentido que se yo hay gente que llora porque no aprendemos una materia bueno eso me parece banal aparte de lo que le sucede al hombre elefante digamos en ese sentido creo que ahora podemos pasar a Dun no sé si estás de acuerdo Facundo querés hacer algún comentario más no bueno creo que mi apreciación respecto al sentimentalismo de The Elephant Man es que no logro ver realmente una o sea entiendo por qué es considerada como una obra de arte yo parto desde creo que esto es muy importante un notable rechazo hacia David Lynch y a la mayoría de su producción pero bueno trato de ser lo más objetivo posible dentro de todo esto considero que es más que entendible porque es una película para la academia la linealidad algo raro en Lynch de la película lo hace ser y aparte el tema es bastante bastante atractivo más allá de lo de lo repulsivo que puede parecer un monstruo para la sociedad sigue siendo bastante atractivo en sí y después recordemos que incluso está Anthony Hopkins no es una película tampoco para considerar tan oculta y tan oscura pero bueno simplemente sí es una de las películas más mainstream de David Lynch sí sí esa y Duna son las más mainstream incluso más que The Stray Story más adelante pero sí claro pero me refiero que al ser mainstream igual tiene sellos de Lynch porque la deformidad por ejemplo es un sello de Lynch en la película Lynch hay deformes hay hombres con un solo brazo hay amputados hay enanos hay gigantes o sea siempre Lynch trabajó con con ese tipo de actores y bueno Merrick era uno más digamos de esa de esa filmografía bien cuando Lynch este bueno llama la atención con el hombre elefante Dino de Laurentiis este es el que pone los ojos en Lynch diciendo bueno aquí tenemos al director del próximo proyecto que él quería filmar que era Duna Duna es una novela basada en es una película basada en la novela de Frank Herbert que se llama así Duna y que este relata la la historia de sucesiones de imperios y demás ¿no? un tipo Star Wars pero más ciencia ficción más ciencia ficción que fantasía digamos este y bueno pensaba que Lynch era el elegido mala elección porque Lynch mismo comenta que cuando le pregunta ¿por qué escogió Duna? siendo que Duna fue la peor experiencia cinematográfica no solamente de para Dino de Laurentiis sino también para David Lynch él dijo que estaba en un punto en donde le había gustado la idea de pasar de vender diarios y no poder filmar una película y no saber si el futuro para su hija era próspero a ser un director con una cantidad de millones de dólares a disposición digamos entonces lo sedujo el gran Hollywood lo sedujo la cuestión esta de de triunfar digamos en el sentido monetario y por eso fue que aceptó después se dio cuenta que era un error con el tiempo él perdió toda la posibilidad de poner cambios por ejemplo todo lo pasaba por el productor o pasaba por otros manos y había y lo que a él no le gustaba era trabajar con muchas personas él siempre trabajó con 4 o 5 personas aquí estaba trabajando con 100 con 200 personas eso fue algo que lo sacó del control y entonces Duna fue un fracaso en todo sentido comercialmente hablando fue un fracaso como película porque Duna es un es un es un monstruo digamos es un puzzle que no no tiene sentido porque incluso Dino de Laurentiis terminó de filmar las escenas adicionales ya sin Lynch para darle un poco de cohesión a la película porque dice que no se entendía este igual entonces es notable como la la película empieza muy bien y va decayendo en picada de hecho cuando la la empecé a ver por una cuestión sobre todo estética de esas escenas sobre todo en los escenarios y los personajes prometía mucho la verdad que prometía muchísimo y después bueno empiezan a aparecer errores malas tomas sin sentido en el guión y se va cayendo en picada cada vez se vuelve más inmirable una lástima de hecho es una película que tuvo sí sí que tuvo muchos problemas la iba a filmar el charlatán de Alejandro Jodorowsky y al final quedó en la nada también eso es una película problemática no obstante fíjate que aún así como todo lo que toca Lynch sigue teniendo su fanbase Dune es algo increíble claro bueno pero digamos que aquí estamos tratando de pensar objetivamente y objetivamente no es su peor película por lejos incluso a tal punto es su peor película que cuando los directores no quieren figurar como en los créditos se ponen un seudónimo que es Alan Smitty Alan Smitty es el seudónimo de los directores que no quieren aparecer como tales entonces si ustedes ven dirigido por Alan Smitty está diciendo que el director real no quiere aparecer con el nombre y eso es lo que hizo David Lynch en algunas versiones dice dirigido por Alan Smitty y en otras películas también o sea que él se despegó después del producto te dijo bueno haga lo que quieran y Dino Laurel hizo lo que quiera hizo lo que quiso porque filmó más escenas como para agregarle un material extra que ya no pertenecía a Lynch entonces queda una película híbrida que no se sabe qué tono tiene para dónde va y demás y además la edición fue fue cruel digamos porque empezaron a cortar la película para que durara un tuviera una derivación más o menos aceptable y eso la despedazó más aún bueno digamos Duna es un proyecto a todas luces fallido que creo que si hay una película que no recomiendo verla es esa Duna no te va a aportar nada ni siquiera para los fanáticos de Lynch digamos bueno ahora sí podemos pasar a Blue Velvet del 86 apenas dos años después de la producción de Dan que es del 84 esta sí es una película bien lynchiana y es una de las una de las mejores de Lynch aunque creo que también tiene partes un poco extrañas o no sé si flojas no sé si diría flojas de guión pero desconcertantes por lo menos pero también tiene grandes escenas la escena de en el que el personaje espía a través del armario creo que es una escena muy bien lograda es una película rara que bueno empieza a prefigurar sobre todo la estética que tendrá después de Avery Lynch sí quisiera mencionar que a ver Lynch tuvo productores raros por ejemplo El Hombre Elefante fue producida por Mel Brooks el Mel Brooks de la comedia ¿no? Mel Brooks vio Cabeza Borradora y le encantó entonces le produjo la película El Hombre Elefante incluso se puso a los a los que rechazaban a Lynch diciendo usted no tiene idea quién es Lynch o sea porque tenía mucho poder Mel Brooks porque todos son unas mangas de idiotas le dijo alguna vez o sea tenía ese poder Mel Brooks entonces bajo ese poder fue que salió El Hombre Elefante por David Lynch y Dino de Laurentiis después del fracaso que fue Duna le produjo Blue Velvet o sea la producción de Blue Velvet también es de Dino de Laurentiis y uno dijo y uno pensaría ante semejante fracaso ¿por qué siguió trabajando con Lynch? porque Dino de Laurentiis y su esposa Roberta creo que se llama eran italianos se dieron cuenta que el error no fue David Lynch fue el proyecto digamos en sí entonces como Blue Velvet costaba no sé ni el 5% de lo que salía de una no le importaba Dino de Laurentiis de última si fracasaba o no porque era un proyecto totalmente irrelevante digamos en el sentido monetario pero si le produjo Blue Velvet Blue Velvet no fue un éxito casi ninguna película Lynch no fue salvo el hombre elefante pero como le decía hace rato Dino de Laurentiis no le importaba Blue Velvet sí volvemos a un Lynch ya más reconocible y un Lynch que digamos rescató por lo menos una cosa buena de Duna el protagonista ya que el protagonista de Duna Kain Malajan es uno de los actores fetiches de Lynch no solamente actuó en Duna y en Blue Velvet sino también en Twin Peaks en toda la serie y en la película de Twin Peaks o sea es uno de los actores fetiches de Lynch y para contar más o menos la historia se trata de un pueblo que se llama Lamberton y como decía Facundo esto de que hoy en día se dedica a grabar como si fueran radios de clima bueno la película arranca con alguien que dice exactamente lo mismo hay un cantito medio de los 50 que dice pinos 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 y sierras y sierras y ahí dice Lamberton como diciendo no puede haber más no puede existir más pinos y más sierras que en Lamberton porque Lamber es como aserrador o una cosa así y Tom suena como a pueblo es como el pueblo de los aserradores o una cosa así entonces lo hizo propósito esta cuestión lo interesante de Blue Velvet es bueno varias cosas pero el comienzo me parece una de las mejores cosas que tiene la película se acuerdan como comienza hay que hacer un podcast directamente de Blue Velvet acá yo creo es la primera obra magistral de David Lynch que comienza también la relación con Angelo Badalamenti no pensemos la música de Angelo Badalamenti exactamente Badalamenti entra porque Lynch se encargaba de la música hasta ese momento pero estaba tan ocupado con la producción que mandó Isabel Rosalind tiene que cantar el tema principal que es Blue Velvet entonces le dieron varias versiones y Isabel Rosalind no pudo cantarla de hecho la versión final tampoco es buena Rosalind no canta bien pero es más o menos aceptable porque un amigo de Lynch le dice yo tengo un músico que podría ayudarte y era Angelo Angelo Badalamenti ¿por qué no? no pruebas entonces Angelo vino trabajó con Isabel Rosalind y logró esta versión en piano que solamente es piano y voz que pudo cantar digamos Rosalind entonces Lynch le dijo que admirable como en pocas sesiones pudiste hacer cantar a Rosalind ¿por qué no te encargas de toda la música de la película? y a partir de ahí Angelo Badalamenti entró al team digamos de Lynch con la música que hizo de aquí en adelante ¿no? pero volviendo a cómo comienza recuerden cómo comienza el cielo azul las rosas los tulipanes el camión el camión de bomberos saludando a la cámara o sea todo un ambiente idílico hasta que llega a una granja a una especie no a una casa con un hombre que está regando y la mujer está viendo televisión pero ahí comienza el simbolismo de Lynch porque en la televisión lo que aparece es una pistola entonces aquí va a pasar algo aquí se va a disparar algo digamos porque aparece la pistola de ahí Lynch en el siguiente plano es como la manguera del que está regando se le retuerce y ya no pasa agua inmediatamente cuando se retuerce la manguera se agarra la nuca el padre del protagonista porque tiene una CV cae y este el símbolo y la cosa se funden y Lynch sigue adelante filmando a la hierba y detrás de la hierba aparecen con un sonido así muy muy retumbante unos insectos peleándose entre ellos o sea como Lynch muestra primero lo idílico del pueblo pero que eso es negado por lo real digamos que es una enfermedad una CV y unos insectos peleándose por excremento nuevamente llegamos acá al clima de Filadelfia entre lo real y entre y entre lo y entre lo lo fantasioso lo idílico acá se ve acá el sueño americano de Lynch claramente se ve eso hay que marcarlo y también hay otro simbolismo que está relacionado con una canción de 1973 o 4 de Roxy Music In Every Dream Home A Heartache que sería en cada familia de ensueño un dolor en el pecho un infarto es decir en cada apariencia del sueño norteamericano de la tarta de manzana horneándose en la ventana aparece la crisis en este caso en este caso es lo lo oculto el mundo del AMPA en un pequeño suburbio donde no tiene que pasar nada que eso es lo que ya se anticipa con el arma yo por eso digo no sé si se va a disparar algo sino que guarda con este mundo oculto porque detrás de lo que estamos viendo detrás de la de 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 toda la paz que puede transmitir un suburbio norteamericano con gente que tiene su autos su casa y por eso está regando porque tiene una vida consolidada de a poco todo eso se va a ver desmoronado por la realidad claro y la bueno el 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 de la película es cuando el protagonista encuentra la oreja cortada en medio del pastizal entonces una cosa muy rara uno va caminando tirándole piedras a un a un perro que estaba allí y de repente encuentra una oreja cortada y dice bueno esto es la irrupción en el mundo cotidiano en el mundo familiar en el mundo que supuestamente no es no está amenazado de una oreja cortada y dice bueno alguien tiene o ya sea muerto o vivo no tiene una oreja y la oreja está aquí entonces se la lleva el policía y ahí comienza la investigación lo que pasa es que el protagonista no deja que la policía investigue sino que él se pone a investigar y ahí es donde llega lo que dice Matt la idea de entrar a la casa de un supuesto sospechoso digamos y contemplar lo que contempla pero el segundo punto que quiero rescatar de la película son el tratamiento de las parafilias porque la película se llama Blue Velvet por la parafilia que tiene el protagonista que es o mejor dicho el antagonista que es Frank Booth que es un antagonista que tiene una parafilia con letresio pelo o sea él necesita que para para poder satisfacer sexualmente que en este caso Isabel Rosalini o sea el personaje de Dorothy Vales se vista de tresio pelo y él le corta un pedazo de la bata y eso es para él la relación sexual digamos la parafilia y también está la parafilia de la misma Dorothy que es este masoquista necesita para disfrutar del sexo que la la golpeen digamos la maltraten y eso es lo que Jeffrey mira a través de la digamos donde se donde se escondió y me parece que es lo que produce la contradicción porque Jeffrey no entiende por qué ella disfruta con supuestamente una agresión y eso es lo que a él le produce la fascinación por el personaje de Dorothy Vales que es yo veniendo de un pueblo en donde no veo nada de esto cotidianamente y de repente me encuentro que hay un hay un matón que es que le encanta tener una 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 aproximación con esta parafilia y veo que la mujer en vez de rechazar lo disfruta y cómo entiendo yo en mi cabeza de digamos de campesino de pueblerino toda esta situación esta la cuestión me parece a mí que es Jeffrey Jeffrey somos nosotros ¿no? nosotros estamos viendo a través de la digamos de esas rendijas nosotros estamos contemplando cómo esas dos personas pueden ser tan distintas de nosotros y cómo podemos nosotros no entender qué es lo que está sucediendo allí entonces las parafilias están también puestas aquí en esta en esta cinta no sé si es momento de pasar a Will Aldeher de los 90 si están de acuerdo a ver quiero que quise agregar dos cosas más una el personaje de Dean Stockwell ¿se acuerdan? el personaje de Ben que es cuando Frank Wood lleva a a Dorothy y a Jeffrey a una casa y Ben está pintado de blanco bueno Ben el personaje de Dean Stockwell que luego canta el tema In Dreams de Roy Orbison que es un tema hermosísimo pero que lo canta prendiendo una lámpara eso fue un error ¿no? él tenía que sostener un micrófono de verdad sin embargo pensó que esa lámpara que estaba puesta para iluminación era el micrófono y tomó esa lámpara y cantó lo cual Liz lo dejó porque le pareció genial ahora el tema ese que canta In Dreams Frank Wood lo tararea porque le dijo que se aprendiera la letra porque la letra tenía que ver con él y Frank Wood si ustedes se ven Frank Wood nunca tiene sexo se dan cuenta que Frank Wood no puede tener sexo porque su parafil es tan fuerte que lo único que hace es esa como esa como esa este como ese sucedáneo de lo sexual pero siempre anda como excitado incluso cuando terminas el tema de In Dreams dice fuck everything vamos a hacerlo con todo una cosa así como diciendo yo no me satisfago nunca lo interesante es que el tema es In Dreams interpretado por Roy Orbison en la época en que salió ese tema disparó la carrera de Orbison porque Orbison estaba olvidado en ese punto estaba hablando en 1986 Orbison ya había pasado digamos la fama que tenía y ese tema lo hizo volver y Orbison volvió a componer incluso música dos años más hasta que se murió en 1988 pero se murió en plena fama gracias al tema de que salió el tema en la película de Lynch lo mismo iba a suceder con el otro tema de Orbison en Mujer Andrade que se llama Crying o Llorando que lo interpreta Rebeca del Río entonces St. Dreams y Crying fue música que el mismo Lynch digamos seleccionó para que aparezca en su película y me parece que lo ayudó incluso a Orbison a despegar me gustaría agregar en esto que es muy importante ver cómo están constituidos los personajes primero no recuerdo el nombre de Laura Dern en la película pero bueno en fin de lo que sería la novia de Jeffrey la familia conservadora creo que era Sandy 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 ahí está Sandy William sí la ropa que usan el peinado que usa Jeffrey todo demasiado convencional esos detalles a Lynch no se les escaparon realmente son excelentes y otra cosa que también es un patrón en todo lo que hace Lynch es una fotografía maravillosa que quizás no lo nombramos en las películas anteriores pero realmente es un aspecto destacable bien estamos hablando de 1976 el próximo proyecto de Lynch es Wild at Heart de 1990 Wild at Heart es la película ¿cómo decirlo? que más gustó a la crítica especializada de la época estoy hablando de Cannes y otros demás es una película que tiene muchas influencias de un clásico de los 60 que es Bonnie and Clyde una clara tiene muchas escenas que son claras referencias exactamente o sea fue la película que ganó muchos premios digamos Wild at Heart no sé si porque Lynch ya era alguien que se consideraba dentro de la academia que ganara un premio y bueno le tocó a esa película que podía haber sido cualquier otra y quizás igual le hubieran dado el premio entonces a veces los premios no dicen nada esta película creo que es el guión que es un guión que escribió con no me acuerdo si es con un escritor que es llamado Barry Gifford que fue el que escribió la novela original y que después colaboró con el guión con con Lynch y haciendo el guión de Corazón Salvaje Corazón Salvaje a mí es una película que no me termina de gustar a mí tampoco no me gusta la estética que tiene me parece demasiado subrayado todo me parece que no sé no va a ningún lado ¿cómo? es una película que no va a ningún lado no está bien estructurada una trama atrayente no pasa nada no tiene suspenso digamos creo que que no sé es sobrevalorada en este aspecto por los premios me parece que no es una gran película de Lynch y aunque tiene algunos aspectos que me parecen rescatables pero no toda la película exacto sí quizás porque es una de las primeras películas de Lynch que tiene bueno estrellas como Nicolas Cage o William Dafoe quizás por eso fue también muy muy reconocida sí incluso una de las cosas que menos me gusta en la película es Nicolas Cage William Dafoe está bien sí William Dafoe sí está muy bien pero Nicolas Cage haciendo de una especie de Elvis digamos de los 90 hablando como Elvis y no sé no me termina de desayunar a mí sé que sé que parece humorístico o que tenía el sentido de ser humorístico pero a mí me da grotesco no me gusta La Hora de él muy bien porque La Hora de él pasamos de la mojigata del 86 de Blue Velvet a la especie de máquina de sexo del 90 que es de Wiley Hall con lo cual La Hora de él gana mucho en actuación digamos y es considerada una de las actrices que Lynch vuelve a elegir casi siempre pero Nicolas Cage no me termina de convencer y la estética de la película tampoco me convence es una película de Lynch rara porque es la que más violencia tiene intenta ser como una especie de película incluso ultra violenta y sin embargo las escenas de violencia tampoco están bien logradas se ve que es un estilo que a Lynch no le sale y que bueno intentó experimentar y quedó eso esa película extraña ¿no? Esa película extraña aunque tiene algunos aciertos por ejemplo el accidente de tránsito me parece lo mejor de la película cuando están huyendo Sailor es el personaje y Lula la chica están huyendo y de repente ven en el en pleno ruta un montón de ropa tirada por el camino y luego el auto digamos apacado a la par de la carretera con las dos personas muertas aparentemente tiradas allí y una chica que sale de la nada que tiene un herido en la cabeza pero que está tan desorientada que empieza a buscar cosas banales como que dice cosas como que perdí mi billetera y mi mamá me va a matar sin saber que los padres estaban muertos esa escena me parece una genialidad porque no tiene que ver con nada pero ahí está el sello de Lynch como diciendo esto es lo que estamos buscando que de repente en tu mundo cotidiano te encuentres con algo como eso que es totalmente grotesco digamos y terrorífico que no sepas qué hacer y la chica muere en presencia de ellos y ellos tienen que irse porque ya no pueden hacer nada es una especie de zombie la chica que ya estaba muerta pero que le faltaba un poco más digamos y en ese momento en que estaba agonizando hablaba incoherencias y esa parte me parece ese escenario me parece lo mejor de la película aunque a partir de ahí comienza a ganar la película mejora con la actuación de William Defoe por ejemplo mejora mucho la película entonces la última impresionante los dientes que tiene William Defoe son muy perturbadores sí muy perturbadores y cómo actúa y demás ahí empieza a mejorar la película aunque no no termina de cerrar bien pero mejora mucho la segunda hora de película porque incluso la violencia es mejor el asalto a Blanco me parece que está bien está logrado más parecido un western digamos de Sam Peckinpah que a la película de Lynch entonces hay cambios y fíjense que al final cuando cuando él cuando Sailor deja a Lula supuestamente para que ella tenga una vida mejor con su hijo la escena esa de de cowboy que él va caminando por el medio de la calle y le van saliendo un montón de 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 matones y que él se hace el malo y lo derriban de una trompada y ahí se da cuenta que en realidad tiene que ser bueno entre comillas como diciendo ustedes señores tengan un gran día yo me voy y ahí es donde vuelve con Lula bueno ese final también es medio raro pero bueno yo creo que el final es que aparece baja una especie de de santa ¿no? en el cielo sí sí la bruja buena la bruja buena porque antes aparecía la mala en la autopista una referencia al mago de off sí exactamente mago de off es una de las películas que Lynch siempre está intentando homenajear y esa escena final yo creo que es un chiste de Lynch es como decirle esto es lo que ustedes quieren que termine así listo va a terminar así con el protagonista cantándole love me tender de Elvis a la protagonista listo y bueno se besen y ya termino bien hay varias cosas que prefiguran la estética que va a tener después con los halfway bueno esa escena del accidente que dijiste de la ruta de noche ahí empieza como a aparecer esa estética que después se pulirá en una película muchísimo mejor y otra una de las mejores de Lynch que es los halfway los halfway es de 1997 o sea estamos hablando pero antes de los halfway está Twin Peaks sí pero antes antes de ir a Twin Peaks hay dos cosas que son bastante curiosas en toda la película no entiendo por qué David Lynch está tan apegado a una banda insignificante como Power Mad o algo que encima existió es demasiado coyuntural eso es como si la banda del momento fuese elegido para esa película efectivamente algo le vio Lynch algo de esa cuestión de diálogo entre el metal que estaba en su apogeo en ese momento y de diálogo con el rock and roll de los 50 algún nexo le vio porque efectivamente hay una escena bastante curiosa que es que en pleno recital de rock donde hay violencia donde hay transpiración Nicolas Cage se puede cantar un tema de Elvis o sea algo ahí alguna conexión vio Lynch pero creo que la elección de esa banda de heavy metal y la constante mención a eso creo que no aporta mucho bueno en la escena antes del accidente suena Chris Isaac y Chris Isaac con el tema Wicked Games que fue un tema que otra vez fue lanzado en 1990 antes de la película Wilder Horror pero después de la película por sonar en la película se convirtió en un tema mundialmente famoso multipremiado y entró en el salón de la fama una cosa así o sea otra vez porque Lynch lo puso en su película y incluso él después grabó un video nuevo a Chris Isaac con el tema Wicked Games eso también nos dijimos que Lynch también hizo videos musicales de Michael Jackson de Nine Inch Nails de Chris Isaac y otros más que es el momento de hablar de Twin Peaks a mí Twin Peaks me parece esto Facundo seguro va a estar de acuerdo conmigo y Nico no me parece una serie muy sobrevalorada yo no pude pasar de la mitad de la segunda temporada me parece que la primera temporada está bien pero no no exageraría tampoco su relevancia me parece que tiene muchos elementos contradictorios por un lado el estilo de Lynch por otro lado el estilo de una especie de novela yankee pseudo humorística con un humor muy tonto los personajes me parecen todos muy tontos a pesar de que hay personajes interesantes como la mujer del parche en general el tipo de personaje me suena muy a serie de esas series estadounidenses que se olvidan por alguna razón Twin Peaks no solo no fue olvidada sino que fue convertida en una especie de serie de culto me parece que no es para tanto me parece que una es que más o menos concluye la primera temporada y quizás algunos capítulos de la segunda la serie empieza a querer forzar otro tipo de historias empiezan a inventar muchas subhistorias para continuarla es una serie muy forzada a partir de la segunda temporada los personajes empiezan a tener comportamientos que no son justificables como el personaje que si no me equivoco empezaba a armar como unas maquetas a jugar con soldaditos tiene como una especie de brote psicótico a partir de ahí ya me parece que la serie decae muchísimo y se vuelve muy mirable sé que Nico es un gran admirador de Twin Peaks y me gustaría ver cuáles son las razones bien Twin Peaks está asociada a la colaboración entre David Lynch y Mark Frost Mark Frost es un escritor que ya era ducho digamos en el tema de la televisión que a veces ya lo tenía en otros planes entonces en esta colaboración de ellos dos surge la idea de Twin Peaks concuerdo en que Twin Peaks ha sido alargada demasiado cuando el misterio de Laura Palmer se resuelve o sea el mismo Lynch se va de la serie cuando eso se resuelve porque la serie estaba pensada para que no se resolviera el problema principal que era quien mató a Laura Palmer durante bastante tiempo pero los productores le apuraron a Lynch para que resuelva antes y entonces en el capítulo 15 creo que es que se resuelve a partir de ahí la serie decae enormemente porque ya no hay misterio y Lynch dice qué sentido tiene con seguir adelante si ya no hay misterio lo que te impulsa a seguir viendo es el misterio el misterio es lo que nos impulsa a seguir viendo pero si uno ya sabe que está resuelto no tiene ningún sentido seguir y tenía razón Lynch la serie cae enormemente después de que se resuelve el misterio de Laura Palmer este por qué la serie es importante porque fíjense los productos que salieron después de Twin Peaks productos como Equifile por ejemplo y otros productos centrados en cuestiones paranormales antes de Twin Peaks no existían esos productos o sea Twin Peaks le abrió a un montón de productos nuevos esta posibilidad de mostrarse en televisión algo que antes de Twin Peaks no tenía sentido las series norteamericanas eran o sitcom o eran dramas o eran series más o menos como Dallas que sea una cosa así pero lo paranormal digamos lo surreal no tenía cabida en la televisión y de algún modo Lynch lo que consiguió fue que el producto televisivo norteamericano también incluyera estos géneros que estaban alejados de la televisión y ahí empezaron a triunfar otras series como ya les dije Expediente Secreto X y unas series que surgieron adelante claro que hubo series de esas pero eran muy poquitas bueno tenemos la dimensión desconocida exactamente estoy pensando en esa pero bueno una digamos pero yo estoy hablando no de ciencia ficción sino de paranormal de algo paranormal de algo que tenga que ver con esta cuestión que planteaba Lynch esto me parece interesante y lo segundo que me parece interesante de Twin Peaks es que presenta por primera vez en la historia un detective que no utiliza solamente la lógica para resolver sus casos fíjense busquen un detective antes de Twin Peaks que sea como el agente Cooper ninguno que seguía por los sueños claro comienza siendo un agente normal supuestamente un agente que piensa lógicamente pero después le vemos la faceta la faceta digamos paranormal la faceta que seguía por los sueños o por algo que no tiene que ver con la lógica y eso le ayuda digamos a resolver el crimen bueno ese personaje no estaba antes en ningún lado ni en la literatura ni en el cine ni en la televisión entonces me parece un hallazgo no hay suite que es una película del film noir del de 1944 si no me estoy confundiendo que es una de las de las tantas series de Philip Marlowe una de las hay constantes apariciones en los sueños de Philip Marlowe de justamente cómo fue torturado etcétera no podría afirmar que no haya detectives que no hayan dirigido por la lógica inclusive bueno ahora se me se me escapó la película también bueno después ahora prometo buscarla pero hay otra película donde muy menor también de Philip Noir de 1945 que son películas efectivamente de detectives hay otro que tampoco seguía por la lógica pero comprendo que no hay un énfasis en este mundo paranormal claramente no o sea no hay una habitación con este rombos no aparece un enano bailando o sea no aparece ese tipo de cosas entiendo la especificidad claro el señor del leño claro el señor del leño que era Catherine Coulson la esposa de Jack Nance que era la que interpreta ese personaje claro seguramente si buscamos como dices vos en film menores vamos a encontrar algo parecido pero claro yo estoy hablando de algo que quedó fijado como un detective raro distinto digamos que hasta esa época no tenía ese tratamiento claro es que lo que pasa es que la serie no está dirigida todas por Lynch 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 dirigió solamente cuatro capítulos entonces los demás capítulos están dirigidos por otros y esos capítulos son normales de la televisión de la época por lo cual es un poco injusto también con Lynch porque Lynch no dirigió esos capítulos él solamente le escribió el guión entonces hay que juzgar los capítulos que dirigió Lynch que son los más surrealistas el primero y otros más en donde sí aparece el enano oeste y demás y otro hallazgo me parece que es interesante con la serie es el hallazgo este que Lynch lo hizo casi de manera azarosa que es el hallazgo del personaje Bob ustedes saben que Bob es el personaje que lo interpreta Frank Silva y Frank Silva no era actor no estaba como actor digamos dentro de la serie sino que era alguien que ayudaba en el decorado y cuando estaban moviendo el decorado de la habitación de Laura Palmer Bob se agachó en la parte donde está la cómoda de Laura Palmer fíjense que Laura Palmer guardaba su libro su diario secreto detrás de la cómoda entonces cuando Frank Silva estaba agachado moviendo la cómoda Lynch lo vio y le dijo quédate allí porque me parece que esto lo vamos a usar y le preguntó si era actor y él dijo que sí entonces dice estás en la serie y a partir de ahí el asesino de Laura Palmer era Bob pero Bob no era la cara del asesino era ese personaje era Frank Silva entonces uno veía sabía que Frank Silva era el asesino pero como claro no tenía la cara verdadera del asesino eso me parece novedoso que es que haya un personaje que es el asesino pero que al poder verlo nosotros no sepamos porque es otro actor o sea la idea de utilizar otro actor para como hacer una dualidad entre un personaje que el personaje tiene dos actores uno el verdadero asesino con la cara del asesino y otro el asesino con la cara de otro actor que en ese caso era Bob y también Bob le sirve para esta cuestión que quizás es muy presente en el cine de Lynch que es la representación de ciertos sentimientos humanos en un personaje y en el caso de Bob era la representación del incesto del asesinato de la posesión eso estaba representado en Bob y Bob es lo que posee digamos a Leland Palmer que es de última el asesino de Laura que es el propio padre es el que posee digamos a Leland Palmer incluso posee a Laura Palmer que eso está en la película o sea la idea de que hay algo que es el mal que está está simbolizado fuera de las personas porque él dijo en una entrevista que para él las personas no son ni malas ni buenas sino que son como como decirlo que tienen momentos tienen momentos tienen raptos digamos de maldades y parece ser que son poseídas por una entidad claro que esto no cree Leland Lynch pero es una manera artística de decirlo que es esas personas no son todo el tiempo malas digamos no matan todo el tiempo salvo que sean asesinos serial pero las personas normales no matan todo el tiempo es como que si fueran asaltadas por algo por un mal y ese mal está en Bob y eso me parece interesante es que es trasladar el mal fuera el super yo aparece otra vez el psicoanálisis en David Lynch el yo el ello yo no lo vería por allí puede ser una lectura pero yo lo veo por una cuestión la película de Twin Peaks es del 92 ¿no? es la que sigue antes de Lost Highway entre Willard Herr y Lost Highway ¿no? es una secuela es una precuela la película de David Lynch lo que pasa es que Lynch quedó con ganas de seguir la historia porque se fue a filmar Wilder Hurt entonces dejó la serie Twin Peaks y después en el 92 quiso no retomar la serie porque la serie ya estaba cancelada ustedes saben que Lynch también mandó dos pilotos de serie una serie que se llama On The Air que era una serie de humor a la misma ABC y la ABC le rechazó al piloto y después mandó otro piloto que se llama Hotel Room que también se le rechazó y Hotel Room se transformaría en Moon Holland Drive o sea que de esos dos proyectos va a salir otra película pero digo Lynch quería sacarse como la espina de la historia de Twin Peaks porque quería filmar a Sherry Lee o sea Laura Palmer viva dice yo la quería ver viva entonces no me queda otra que filmar una precuela o sea los sucesos anteriores al asesinato a Laura Palmer y eso es lo que filma él en Twin Peaks Fire Walk With Me que es Twin Peaks fuego camina conmigo y ahí el fuego es la representación del mal en un momento Laura Palmer le dice a la amiga fuego me posee y su cara se deforma como si fuera un monstruo y eso está diciendo Lynch que es porque el comportamiento que tiene Laura en la película es un comportamiento que ni siquiera ella entiende ella no puede saber por qué actúa como actúa entonces ella actúa de un modo y cuando le pasa eso ante la amiga se confiesa que no sabe por qué está haciendo eso y todo eso lo ve Lynch por la idea de la violación o del incesto digamos y que eso es como que la posee a ella también y de algún modo le transmite esa sensación del mal a mí esa película me gusta mucho me parece una gran película de Lynch aparte está David Bowie está el mismo Lynch actuando y aparece Cooper y otros personajes más aparece David Lynch también actuando en la serie sí 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 que hace del jefe del FBI que es sordo y que grita todo el tiempo sí a mí me parece y también actúa Chris Isaac que es el agente que desaparece que es el agente anterior a Cooper Kiefer Sutherland también está bueno a mí me parece una gran película este Fuego Camino Conmigo y fíjense cómo la primera escena es representativa ustedes saben cómo arranca esa película después de los créditos la siguiente escena es un pico rompiendo un televisor esa es la primera escena o sea es una declaración de Lynch diciendo me alejo de la televisión digamos me alejo de Twin Peaks en la televisión y esta es mi visión de Twin Peaks pero en el cine como diciendo aquí no van a encontrar como decía Facundo todos estos diálogos tontos todos estos personajes que hacen chistes aquí no hay chistes no hay cuestiones que estaban en la serie que eso es de televisión aquí es cine y en cine yo te voy a dar lo más duro lo peor digamos y de hecho la película es muy dura es una película este demasiado cruda digamos y que no tiene y se aleja totalmente por eso que la gente que le encantó la serie no le gustó la película porque claro tiene otro tono muy distinto porque no tiene Lynch porque no tiene eso que dijiste del comienzo de la película me vas a acordar a una frase de Gaspar Noé que citaba un perro andaluz de Buñuel y decía que de los comienzos de las películas siempre tenían que ser impactantes y fuertes porque de esa forma se atraía la atención y bueno uno podía desarrollar a partir de eso un historio no sé si recuerdan un perro andaluz comienza con un cuchillo cortando el ojo de una mujer y esa fue una de las de las referencias principales de Noé bien, entonces llegamos a lo que creo yo es la mejor película de Lynch no sé si si es como como una reflexión más al final pero creo que ya que estamos y que hablamos de 1992 en PIX en realidad podemos hablar del periodo 1990 1992 Matt hizo una pregunta ¿por qué David por qué esta película tuvo por qué esta serie tuvo éxito? bueno hay que ver también cómo se estuvo configurando David Lynch de a poco pasó de ser el mimado y odiado por The Elephant Man un tipo versátil con Dune más allá de que salga mal el loquito de Blue Velvet y el loquito que puede producir con los actores de renombre del momento en Twilight at Heart Twin Peaks es interesante ver el público de Twin Peaks el público de Twin Peaks es básicamente el público grunge rockero en cierta manera lo alternativo que es muy caótico y acá también tiene que ver con el público de Lynch en los 60 en los 70 todo lo supuestamente alternativo por ejemplo el grupo Fate & Humor interpretaba la introducción de Twin Peaks ya muerta la serie 20 años perdón estoy exagerando más de 10 años después 15 años después se siguió pensando en eso y muchísimo en este mundo que su simbolización de la vida parte por los símbolos del rock es decir David Lynch con Twin Peaks estuvo en el momento preciso en el lugar adecuado en el momento adecuado con el público que esperaba eso en pleno gobierno de Bush en plena movida alternativa esperaba que una serie televisiva lo sacuda y eso es lo que terminó haciendo con una serie de sinsentidos como es gran parte de toda su obra y así queda de culto por esa razón hoy se puede resignificar a esto como algo de culto porque es un sinsentido para la sociedad postmoderna básicamente ustedes saben que la serie fue un furor en Japón en Japón se hicieron un montón de material nuevo por ejemplo que no se vio en América se vio en Japón porque los japoneses requerían eso nuevo entonces Lynch tuvo que grabar varios incluso hizo comerciales con los personajes de la serie en Japón donde Japón fue el principal mercado de Lynch ¿no? ¿por qué será? no lo sé ¿ustedes admiten los comerciales de Japón? Claude Levitros decía Japón creo que eran de cerca y de lejos no lo puedo recordar pero decía que era una de las sociedades que de una manera tenían la tradición y al mismo tiempo el acercamiento a la modernización de Occidente efectivamente una sociedad tan tradicional como la japonesa que le insertas algo como Twin Peaks bueno alguna reacción va a tener y Japón específicamente con otros productos norteamericanos ha hecho lo mismo y también creo que Japón la cultura japonesa no le teme tanto lo absurdo como la cultura norteamericana o sea lo absurdo en Japón es algo corriente es algo que forma parte de sus productos y no tienen ese temor digamos que tienen los norteamericanos con lo absurdo entonces me parece que Lynch es alguien que puede que puede triunfar en ese mercado han visto ustedes las publicidades de Japón vayan a YouTube y pongan publicidad de Japón y van a ver lo absurdas que son bueno Lynch ahí me parece que tenía gran mercado para seguir financiándose así que por ese lado también se puede entender el gran éxito de Twin Peaks en Japón no sé qué pasó en Latinoamérica la verdad que no tengo idea pero en Japón sí bastante bastante éxito Sí Latinoamérica creo que la pegó mucho en las últimas décadas por una cuestión de que se puso de moda la nostalgia creo que eso tiene muchísimo que ver y bueno los jóvenes alternativos como decía Facundo en este tipo 2010 en adelante vieron en Twin Peaks la representación de muchísimas cuestiones nostálgicas porque la serie misma es nostálgica no es una serie que también en los 90 precisamente sino que parece tener una estética anterior en este revival de la nostalgia también se valoró mucho a Twin Peaks ahora me gustaría hablar de The Lost Halfway porque acá así empieza vuelve para mí el estilo del David Lynch de Blue Velvet y es una de las obras mejor logradas para mí yo pondría en mi top ya me adelanto a la conclusión pero lo digo ahora pondría en mi top de David Lynch las dos primeras Blue Velvet Lost Halfway y Mushroom Drive esas para mí son las más rescatables las que recomiendo ver después al resto no me termina demasiado de convencer pero esta puntualmente sobresale por su ambiente tenebroso es una película de terror que no sé si fue intencionalmente de terror pero el ambiente que genera es muy muy como dije como dije tenebroso muy terrorífico y que tiene como bueno estuvimos mencionando escenas destacadas esta película sí que tiene muchísimas escenas destacadas escenas que perturban mucho perturbo ahora creo que es la mejor palabra para describirlo este personaje con la cara blanca por ejemplo que aparece en un momento muy 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 tenebrosa y bueno a ver me gustaría Nico cuál es tu reflexión bueno yo considero a los a los halfway una obra maestra me parece una película perfecta me parece que no tiene no le objeto nada a la película me parece que es una película muy muy bien lograda en todos los en todos los ricos está muy bien la fotografía es hermosa la iluminación es perfecta porque iluminar de un modo tal que aparezcan tantos contrastes de luz y y oscuridad es muy difícil porque el personaje requería ese contraste y está muy bien iluminada este está muy bien dirigida los actores son correctos está claro la música es acorde no me parece una película a mí me gusta la que más me gusta de Lynch es esta por lejos y como les digo no solamente me parece que es que a mí me gusta me parece una obra maestra hay otras que están a la altura como Mulholland Drive por ejemplo este que también me gusta mucho bueno Lost Hackwood surge en 1900 un poco antes de de 1997 porque Lynch quería filmar algo que venía hace mucho tiempo pensando y dice que la frase esa que comienza la película recuerda Dick Laurent ha muerto que es la frase que él que escucha el personaje por el interlocutor este esa dice que es una frase que le han dicho a él y de dónde surge esa frase y Lynn dice alguien vino a mi casa y dijo Dick Laurent ha muerto y la entrevista le dice nadie va a creer eso no es cierto le dice el otro es cierto es sucedido bueno vamos a creerle Lynch nadie va a creer eso pero bueno está bien es una manera de empezar una película esa película para contar más o menos de qué va es un matrimonio que está compuesto por Bill Pullman que es Fred Madison y Patrice Arquette que es René Madison un punto aquí que es yo creo que Patrice Arquette en esta película es la fe en fatal más hermosa del cine a mi consideración como lo filma el hincha Patrice Arquette en esta película me parece una belleza siendo que Patrice Arquette es hermosa pero no es tanto como para que uno piense que tiene una belleza sublime pero está también filmada en esta película los planos que les da es es una mujer tan sexy con una bata me parece increíble entonces me saco el sombrero para esa forma de tratar el personaje entonces este 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 matrimonio recibe unas cintas una cinta sospechosa porque simplemente las cintas muestran la parte del frente de la casa aunque con el correr del tiempo la cinta va mostrando más por ejemplo muestran el interior de la casa con lo cual llaman a la policía porque pensaron que alguno grabó todo esto ¿no? ahora si ustedes han visto la película me dirán bueno pero eso no es lo importante se dan cuenta que hasta la mitad de la película hay un actor y la segunda mitad de la película está hecha por otro actor que supuestamente es la continuación claro Baltasar Getty hace la segunda parte de la película el personaje que supuestamente era Bill Pullman o sea Fred Madison por algo que vamos a intentar explicar qué sucede en el medio lo interesante aquí es como les digo la estética cómo está filmada la iluminación ¿por qué la iluminación? porque fíjense ustedes que antes que que el personaje de Fred Madison loco por los celos según entiendo yo ¿no? asesine a su esposa que el asesinato incluso no se ve se ve se muestra en la cinta que aparece al otro día y que él no sabe que la asesinó esa es la idea de la película que él no está seguro que asesinó o no a su esposa y por eso es que se produce esa fuga ustedes saben que en en psicología se llama fuga psicogénica eso algunos llaman tratamiento síndrome de trastorno disociativo que es la idea de que ante un shock ante una ante algo que sucede que que es muy traumático la mente se fuga o sea se inventa otra personalidad distinta para justamente huir de la situación que es lo que sucede con el personaje de Fred transformándose en un joven mecánico que lo interpreta Baltasar Getty que era Pete Dayton pero digo el asesinato no se muestra se muestra pequeños segundos en la cinta o sea que la cinta ¿quién la mandó? es la mente de él es la misma mente de él que está de a poco revelándose qué es lo que sucedió digamos ahora la gran escena que menciona Matt es la escena de de los personajes de Robert Blake que es el señor de cara blanca es una gran escena porque en medio de la fiesta en medio de la música y todo lo que implica esa fiesta aparece un personaje que inmediatamente lo reconoce se acerca y le dice que que lo conoce y que no solamente lo conoce sino que está en su casa en este momento entonces le entrega un teléfono y le dice que lo llame y efectivamente el otro lo llama y le contesta ya te dije que estoy en tu casa y ahí es donde el otro se se pone como loco ahora ¿qué es este personaje? yo creo que este personaje otra vez es un símbolo es una alegoría que utiliza Lynch para los celos y el asesinato de que va a venir porque en esa noche es cuando él asesina a su esposa o sea el otro le dice yo no suelo ir al lugar donde no me invitan ¿cómo entraste a mi casa? le pregunta el otro tú me invitaste o sea yo soy esa rabia ese asesinato que vos estás planeando eso soy yo por eso soy como soy soy más petiso que vos la idea de Jekyll y Hy la idea de que Hy le es más petiso que Jekyll porque la maldad humana se alimenta menos que la personalidad digamos normal entonces Hy era más petiso que Jekyll fíjense que este hombre es más petiso es un hombre bastante petiso y que fíjense que aparece en las escenas en donde hay asesinatos en la segunda parte de la película cuando Pete Dayton es otra vez conquistada por en este caso Alice que es la misma Patricia Arquette pero rubia y Patricia Arquette le dice que lo tiene que matar a Andy que era uno de los de los ¿cómo decirlo? de los proxenetas de ella bueno antes de matarlo aparece de nuevo el señor de cara blanca lo llama Mr. Eddie que es el malo de la película y le dice te paso con mi amigo y el amigo era el señor de cara blanca ¿y qué sucede el otro día? la muerte de Eddie de Andy ¿cuándo vuelve a aparecer el señor de cara blanca? cuando Bill Pullman al final lo mata al señor Eddie cuando él está luchando en el piso él extiende la mano y alguien le pone un cuchillo y con ese cuchillo lo de huella ¿quién es ese hombre? el señor de cara blanca o sea la idea de Lynch es representar al señor de cara blanca el asesinato digamos la furia asesina lo que sería el fuego en Twin Peaks ¿no? exactamente por eso digo que está siempre el tema de que hay otro hay otra cosa que te posee y eso es lo que te hace que vos llegues a matar o y demás ¿no? recordemos también la escena cuando cuando él porque Fred es un saxofonista ¿no? es un saxofonista contratado y cuando él comienza a enloquecer de celos ya que es este un pésimo amante según el personaje interpretado por Patricia Arquette esto se simboliza como una palmadita en la espalda esa noche interpreta jazz pero no interpreta cualquier tipo de jazz interpreta free jazz que es jazz totalmente loco o sea sin reglas eso ya es como un paso hacia la locura acá está para mí lo grandioso de Lynch en esta película obviamente de nuevo una magnífica música también hay que nombrarlo en Twin Peaks por favor con Angelo Varamente componiendo una de las bandas sonras más recordables y reconocibles pero además acá de una historia tan básica como es un matrimonio con poco para ofrecer y con celos hacer una disociación de la persona el comienzo que en realidad es el final realmente es una obra maestra de David Lynch Lost Highway me parece a mí que aquí hay un tópico también de Lynch que es cuando yo hablé del personaje de Henry en cabeza borradora que Henry era un personaje que estaba siempre con cara de sorpresa o sea se sorprendía del mundo en el cual estaba viviendo bueno yo creo que el personaje de Bill Pullman es un personaje si ustedes lo ven de nuevo que está siempre sorprendido no sabe nunca puede descifrar a su mujer o sea está totalmente perdido no solamente de amor sino perdido en el sentido este que no sabe qué es lo que quiere su mujer y eso lo desconcierta no sabe cómo abordarla la primera escena o la segunda si recuerda es cuando él va a tocar y la esposa le dice yo no te voy a acompañar hoy y entonces Fred le dice ¿por qué? no sé me voy a quedar a leer se acerca Bill Pullman sorriéndose y le dice leer René ¿leer qué? o sea esta cuestión de me estás mintiendo en la cara digamos me estás me estás dando una excusa tan tonta que ni te importa ya y yo no sé cómo abordar eso y ella se ríe porque claro lo descubre porque ella no lee se ríe y le dice por lo menos puedo hacerte reír todavía entonces esa impotencia del personaje de digamos de Fred es lo que a mí me llama la atención en la película que es no sabe qué es lo que quiere la esposa la última frase después de la relación sexual al final de la película le dice la esposa en el oído nunca me tendrás eso es demoledor es como decir no puedes hacer nada para conquistarme estás siempre afuera es terrible inclusive en un sueño inclusive en un sueño porque esa es parte es parte del sueño o de la disociación claro 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 o sea él sueña con ser otra persona de la que es él es un saxofonista de mediana edad que no puede conquistar a su mujer a su propia esposa luego dice bueno voy a ser un joven apuesto de más joven que ella que es un mecánico y con esto la voy a volver a conquistar no puede o sea vuelve a meter la pata digamos no hay forma de conquistarla ni con A ni con B y ella le termina diciendo a su propia disociación nunca me tendrás entonces me parece que por ahí surge la cuestión que es como dice Facundo algo tan sencillo como eso que sencillo bueno hay miles de matrimonios que tienen ese problema que es como hago yo para poder satisfacer a mi pareja y por ahí la respuesta es nada no puedes hacer nada o sea no sos la persona la que está allá no te va a comprar y nunca te va a aceptar entonces es terrible porque no está enamorado ahora si no está enamorado no pasa nada en el caso de Fred estaba tan enamorado que no tenía más salida que lo que hizo entonces me parece interesante porque tiene varias capas la película tiene una capa de terror como dice Matt una capa de terror hay momentos de terror en la película tiene una capa de drama una capa de hasta de humor este la feo fatal o sea hay muchas cuestiones clásicas también en esta película ustedes saben que Robert Loesch que hace del mafioso de la segunda parte digamos Mr. Eddie recuerden la escena esa donde Mr. Eddie lo atropella al conductor que quiere hacerle señas esa parte es una parte muy impresionante le da mucho terror y como el personaje dice pucha estoy en medio de algo que no tengo idea qué es y cómo y tanta violencia que tiene ese personaje solamente porque el conductor de atrás le hizo una seña cuando pasó y le dicen a mí no me gusta no me gusta que se me peguen al auto esa es la la excusa y Pete le dice sí este tengo como que dice sí dice ya lo sé como diciendo si todo esto hiciste porque se te pegaste al auto te imaginas bueno y contra ese personaje tiene que ir el mismo el mismo el mismo Pete digamos ahora me van a ver de vuelta la película sí no no es impresionante el nivel de violencia que tiene ese personaje y ustedes saben que Robert Loggia era uno de los actores que tenía que que podía que hizo un casting para quedarse con el personaje de Frank Booth de Blue Velvet que terminó terminó cayendo en Dennis Hopper bien bueno uno de los que audicionaron para ese personaje fue Robert Loggia y Robert Loggia le dijo a Lynch mira no me hagas audicionar si no me vas a elegir y Lynch le dijo que sí que lo iba a elegir pero después que lo vio a Dennis Hopper no lo eligió lo eligió a Dennis Hopper y Robert Loggia se enojó se lo mandó a Lynch a todos los lugares y se enojó con el director cuando surge Lost Highway el que tenía en mente Lynch era Robert Loggia entonces lo llama a un amigo que le diga que haga circular el rumor de que Lynch lo quería Robert Loggia y ese rumor le llega a Loggia y Loggia le dice no voy a ir a la audición después de lo que hice con Lynch no voy a ir a la audición como me enojé y Lynch dice no sabía Robert que por eso lo elegí por ese nivel de furia que tenía por ese nivel digamos de compromiso y de que justamente porque se enojó tanto me encantó para el personaje y efectivamente si usted ve a Robert Loggia te mete miedo el personaje en dos segundos porque es totalmente impredecible bueno ahora podemos avanzar a una película muy rara de David Lynch que es una historia verdadera The Strike Story del 99 esta es la película menos lynchana de toda la filmografía me parece no por fijarse yo creo que acá en la cursilería más tonta esta es una película que confieso que me encanta por esto por la cursilería es lo más lynchano posible que es explotar el recurso de la periferia y la manera cuadrada del pensamiento de los suburbios el narrow minded por decirlo así en términos yankees al máximo la obstinación del viejo del protagonista en ver al hermano que ni siquiera sabe si está vivo muerto la hija que tuvo ciertos problemas personales pero igual queda casi como estúpida la vecina que también es un idiota porque no hace nada y el viejo también es es otro de esos que se mantiene en esa lógica de una lógica en un lugar donde parece que no pasa el tiempo gente que vive de pensiones de que no se sabe muy bien viejos que van a perder el tiempo una cantina y una cursilería total como querer hacer una épica propia yendo en una cortadora de pasto pero me parece que es la cursilería mejor contada el proyecto de destroy story es un proyecto de la pareja de lynch del momento que se llama mary sweeney mary sweeney le escribió el guión de de esta película diciendo esto no esto supuestamente no tiene nada que ver con lynch pero me gusta que lynch no se encasille en el que siempre filma cosas locas digamos sin sentido y dio el ejemplo de goody allen dice la gente ve a goody allen y a david como gente que siempre se repite entonces me gustó la idea de un desafío de darle a lynch algo que supuestamente no caía en su en su paleta digamos de elecciones entonces lo convenció para que filmara esta película ahora esta película saben que la historia real de alvin astray existió o sea hubo un alvin astray real que en 1996 hizo un viaje desde lawrence hasta wisconsin en una podadora de césped o sea el viaje existió para ver a su hermano o sea era una historia real no fue un invento retoma la historia real que bueno que había allá en telephone man vuelve acá con las películas biográficas claro y aquí fue muy famoso porque fue entrevistado el mismo alvin el verdadero fue entrevistado por barejadero o sea el mundo sabía de la historia por lo menos en norteamérica de la historia de este sujeto y entonces lynch la filmó ya teniendo un público que conocía la historia que no se iba a encontrar con algo que no sabía de story story entonces narra esta esta vida de este sujeto que es interpretado por Richard fansworth que es un actor que en el momento de firmar tenía 79 años y que esto está hablado en 1999 fue nominado al Oscar por la interpretación de de alvin estrell pero no le dijo a nadie que estaba sufriendo un cáncer terminal de los huesos y de hecho el año siguiente en 2000 se suicidó no sabía eso entonces este el mismo lynch y los mismos que trabajaban con él no sabían del padecimiento real que estaba el actor pero bueno el lynch lo veía dice con como si se hubiera encarado el último proyecto del cual estaba orgulloso de realizar de hecho fue la película más importante que tuvo este actor y a él le parecía que la cara de fansworth era la cara del hombre promedio de norteamérica de esa edad digamos del vac de la especie de veterano de guerra testarudo este como dice Facundo que no sabía más o menos de qué vivía y demás y que iba a ver a su hermano porque su hermano se habían distanciado 10 años por una pelea que ella ni recordaba por qué era y como había sufrido su hermano un infarto entonces a él le parecía que no podía morirse sin reconciliarse y esa es la idea de la película un viaje de redención del personaje de alvin por pagar esas culpas que las paga haciendo este sacrificio de viajar en una podadora cinco semanas en medio de la ruta para visitar a su hermano entonces en ese sentido me parece que la película no es otra vez no es sensiblera fíjense que la película no es sensiblera pero sí enternece un poco por la cuestión esta de este viaje personal porque el mismo muchos se ofrecen llevarlo por ejemplo y él no quiere él quiere seguir en la podadora y terminar como empezó dice él hacia la idea de me tengo que sacrificar si yo no me sacrifico no vale no sirve de nada lo que estoy haciendo sin embargo hay toques linchanos ¿no? en la película por ejemplo la señora que atropella a ciervos ¿se acuerdan de esa escena? la señora que se ve fuera de campo o sea no se ve está fuera de campo el accidente se ve solamente el sonido él se baja a la podadora y una señora histéricamente en shock dice todos los días tienen que viajar 65 kilómetros de ida 65 kilómetros de vuelta y por lo menos tres veces por semana atropella un ciervo y ya van y voy atropellando ciervos todo el tiempo y dice no sé cómo hacer para no atropellarlo y Lynch filma el digamos el costado del camino y en el costado del camino no hay nada no hay ni siquiera árboles es todo un un llano que se ve hasta el horizonte y la señora dice no sé de dónde sale claro es increíble de dónde sale el ciervo si se puede ver para todos lados y al final termina diciendo y a mí me encanta en los ciervos esa parte me parece entre humor y absurdo y me parece que es un toque Lynchano porque de dónde salen los ciervos cómo termina la escena el Alvin lo patea al ciervo como parece que está muerto y después lo cocina entonces cuando lo está cocinando a fuego detrás de él aparecen un montón de estatuas de ciervos que lo están mirando y él se corre como para que no lo miren que está asando al ciervo y la cámara se deforma un poco o sea se deforma hacia la izquierda o hacia la derecha para verlo retorcido a la situación esto me parece Lynch puro eso es Lynch puro y hay otros toquecitos que también me parecen interesantes a mí esta película me gusta mucho me parece una gran película de Lynch porque me parece un Lynch sobrio me parece un Lynch ya con los años ya un poco más sabio tiene algo que no tienen las otras películas planos abiertos por ejemplo Lynch siempre firma con planos cerrados sin embargo aquí es como que disfruta de la naturaleza disfruta del paisaje es una rueda que más iluminada vos habías mencionado que las películas de Lynch solían ser oscuras esta es creo que la más iluminada esta está bien entonces y esta la distribuye Disney saben que la distribuye Disney entonces porque bueno Disney pensó que era una película de enseñanza todo público sí algo así y fue la primera para todo público digamos la que dijo Lynch pero después viene otra que es tan perturbadora como Lost Hardware y tan retorcida que es Mujol Andrei que para mí es una de mis películas favoritas y que bueno si mencionamos la escena del hombre de la cara pálida de Lost Hardware en Mujol Andrei tenemos la escena de Lingera que también es muy perturbadora muy impresionante muy impactante y vos tenías muy buenos análisis recuerdo Nico sobre el uso por ejemplo del terror en cosas tan simples como tomar un café y escupir exactamente por favor cuéntenme qué es lo que les gusta de Mujol Andrei porque se me hace una película realmente muy muy difícil de ver por favor Nico contame te vamos a convencer dale la estructura de Mujol Andrei es la siguiente hay una primera parte que ya les voy a dar los símbolos para que se entienda porque digo lo que digo hay una primera parte que es un sueño y hay una segunda parte que es la realidad entonces a partir de un momento entra la realidad y antes de eso es un sueño con lo cual ustedes tienen que disociar la realidad que es el final y luego una vez que entienden la realidad que aparece desde el hora y media hacia adelante por qué sucedió lo de la primera parte que es el sueño de la protagonista si se dan cuenta las primeras escenas son un montón de gente bailando bailando un rock todas así amontonadas y con una pantalla azul una cosa muy rara y las caras la cara de Naomi Watts así fundiéndose con esa escena toda feliz lo mismo que la cara de los abuelos porque va a Hollywood digamos va a Los Ángeles a probar suerte esa es la primera escena la segunda es una cama que no se ve a quien está durmiendo pero ya alguien está durmiendo porque se escucha la respiración y Lynch filma la almohada y se mete dentro de la almohada con lo cual te está diciendo esto es un sueño aparte de ahí comienza el sueño termina el sueño cuando si recuerdan ustedes hay una llave que tiene la protagonista a ver la película después de esa escena viene con la con el accidente de tránsito de en donde la obra de Elena Herring que es el personaje de Rita en realidad no se llama Rita sino que mira a Rita Hayworth que también es un homenaje a Rita Hayworth fíjense que los dos nombres de la protagonista son un homenaje a Beth Davis Betty y Rita Hayworth la morocha de la obra de Elena Herring bueno ella supuestamente sale del accidente pierde la memoria entonces va a la casa de Betty de Naomi Watts y ahí ellos intentan como una especie de misterio saber qué le pasó a Rita y por qué digamos el accidente y demás o sea se meten en una especie de misterio ahora en la cartera de Rita había un montón de plata y una llave de color azul la cuestión sería que abre la llave de color azul bueno hasta el simbolismo de Lynch hasta el simbolismo pero el tema es el siguiente que al ser un sueño al ser un sueño la protagonista Naomi Watts intenta ayudar a Rita y en el intento de ayudar a Rita se enamora de Rita se enamora de Rita y luego después de una ya vamos a mirar el tema es el teatro pero quiero obviarlo para tratarlo más adelante después de que salen del teatro que es una escena muy surrealista ahí encuentran la caja la caja azul van a la casa a abrir la caja y cuando llegan a la casa la primera que desaparece es Betty ya no está más Betty está solamente Rita con la caja y usted dice ¿qué pasó aquí? ¿por qué no está Betty? es como si Betty nunca hubiera existido ella mete la llave abre la caja y la cámara Lynch se mete por la caja o sea hace lo mismo que hizo en el primer plano que es meterse por la almohada entonces aquí se mete en la caja cuando se mete en la caja desaparece pero esa gente cae en la caja y a partir de ahí es la realidad ¿cuál es la realidad? que Naomi Watts en realidad no había triunfado nunca en ningún lado apenas hacía trabajos esporádicos y vivía no en esa mansión que supuestamente vivía sino en un departamento cualquiera digamos pobre se había enamorado de una actriz que era esta Rita y que esta Rita la ha humillado muchas veces en público porque salía con el director hasta que ella llega un momento en que la humillación de ella es tanta que decide matar a la Rita y contrata a un matón a un matón que le dice esta es la que tienes que matar y el matón le dice yo te voy a asegurar que está muerta cuando te deje esta llave y la llave era una llave de color azul entonces el segundo plano que viene de allí es ella que no se llama Rita se llama Diane Selwyn mirando la llave sabiendo que ya la ha matado a su novia digamos y ahí se deprime y se suicida porque la última escena es cuando los abuelos salen a vista que se meten por debajo son como diminutos los abuelos porque se cuelan por debajo de la puerta y van creciendo y le van haciendo como muecas y ella dice no, no, no y se vuelve loca y se suicida y ese es el cuerpo que aparece días muchos días en la cama que la vecina le dice que no salió hace unos cuantos días o sea es otra vez una historia sencilla que es una aspirante actriz se enamora de otra actriz la otra actriz sale con el con el director que tiene más plata la humilla a ella ella la mata a la a la a la novia digamos o al amante y se suicida pero claro eso se revela al final de la película en el principio es todo el sueño de la actriz intentando con su conciencia como justificar o limpiar aquello mediante el sueño cuando se da cuenta cuando abre la cajita azul se da cuenta que ella la mató listo se quiebra el sueño y la realidad no la soporta y se suicida claro vuelve las vuelve las influencias del psicoanálisis lo que es muy interesante también es la crítica a Hollywood que hay en esta película no sé si vos interpretaste lo mismo exactamente la crítica a Hollywood por esta cuestión de Hollywood no es la fábrica de los sueños que la gente entiende que es sino que hay mucha mafia hay mucha corrupción en el sueño de ella ella imagina que hay unos mafiosos que lo persiguen y que le tienen que que un director es apretado por esos mafiosos todo eso eso se lo imagina como parte del sueño en realidad pero Lynch de paso aprovecha digamos para criticar esa parte esa sería la película en general pero lo que pasa es que ustedes piensen que eso no era una película sino que era un piloto de una serie entonces como es un piloto de una serie tiene un montón de subtramas que no se han desarrollado que simplemente se han presentado la trama del director por ejemplo Adam Kesher no se ha desarrollado está la trama del señor que va a Winkies a decir que él lo que dice lo decía Matt que es que él soñaba con ese Winkies y que había un señor en el fondo que a él le daba miedo bueno esa trama no se desarrolla simplemente queda como un sueño dentro de un sueño pero es una terrible escena es una terrible escena es una escena genial porque está muy bien filmada y lo extraño es que Lynch te hace dar miedo a plena luz del día fíjense la escena es toda luminosa la escena no tiene ni una pizca de digamos de oscuridad es toda luminosa pero sin embargo vos no te esperas lo que sucede y la otra escena que mencionaste vos es la escena con el café la escena cuando el director de cine intenta imponer sus actrices y vienen los productores y le dice esta es la actriz que vos tienes que aceptar no hay otra más y hay uno de ellos porque uno es el que toma café y el otro que no toma café cuando viene el mozo le dice este ¿cuántos cafés traigo? uno solo y el otro dice nada entonces el que está a la izquierda no toma café el que está a la derecha toma café pero los otros para convencerlo han ido a investigar cuál es el mejor café que se produce en el mundo una cosa así y le traen para que digamos lo pruebe entonces el mozo viene esta es la escena increíble el mozo viene con el café en la mano temblando y le pone el café temblando uno ve eso y dice pucha aquí pasa algo serio porque ¿por qué te trae un café temblando? bien el otro le dice cuando recibe café le dice servilleta pero lo dice tan bajito que el mozo no lo entiende y tiene que agachar la cabeza y le dice señor ¿qué? servilleta otra vez lo está humillando le está poniendo una situación tan nerviosa que el mozo tiene que ir a buscar una servilleta ¿qué hace el señor? este toma el café y escupe el café en la servilleta como diciéndose una porquería esa escena es de terror ¿por qué? ¿cómo te puede hacer dar terror con un café? o sea yo pienso a ver Lynch ¿cómo piensa Lynch que puede hacerte que puede hacerte dar terror con un tipo tomando un café porque seguramente a él le da terror eso entonces ahí yo pienso que el arte tiene esa cuestión de que de algún punto somos todos iguales nos da más o menos miedo más o menos las mismas cosas y por eso Lynch acierta en darte miedo con algunas cosas porque a él le da miedo y también te demuestra que no importa el contenido sino la forma porque si vos dices ¿cuál es el contenido? un tipo tomando un café ¿y qué te da miedo de eso? nada porque el contenido no importa importa cómo lo filmas importa en dónde acentúas el plano importa la actuación importa el primer plano de los ojos o sea la forma es más importante que el contenido y creo que esto es una definición del cine Lynch al Lynch no importa la forma el contenido como dice Facundo puede ser sin sentido o lo que fuere no importa aquí importa yo te voy a filmar de una forma tal que a vos vas a sentir algo no sé pasión amor miedo lo que fuere ¿por qué? porque está filmada de un modo tal entonces me parece que ahí en esta parte por eso me gusta mucho el cine Lynch porque lo encuentro muy parecido a otras formas de arte que son no conceptuales la música por ejemplo ¿por qué nos emociona la música si son puras formas? ¿cuál es el contenido de la música? ninguno son puras formas en cambio ver un cine en donde el contenido es lo no importante y lo que importa es la forma es lo que me interesa y el cine terror tiene mucho de eso ¿no? pero el cine terror te asusta con el contenido también en cambio el Lynch no te asusta solamente con el contenido te asusta con la forma entonces todo eso yo les rescato a Lynch claro que puedo entender que hay gente que no le guste nada de esto pero bueno creo que tienes un mérito hacer todo esto y eso es cabeza borradora vaya perdón mujer Andrade no es más que eso en el sentido que la historia es muy simple el tema es cómo filmas esa historia yo creo que las críticas de Facundo se aplican más que a Mulholland Drive a la siguiente del 2006 que es Inland Empire esa sí me parece que es una película densa dura más de tres horas si no me equivoco tres horas bueno ahí estamos de acuerdo es una película que tiene mucho sin sentido ahí claramente la crítica de Facundo me parece que se aplica totalmente por ahí hay escenas así de este estilo en la filmografía en general anterior pero en Inland Empire se explota al máximo y es la última película que hizo Lynch como director si no me equivoco después otra película que también me gustaría que hablemos después de Inland Empire es una película donde produce y dirige Herzog que es mi hijo que has hecho si no me equivoco es la traducción pero sí en Inland Empire hay mucho sin sentido hay mucha densidad hay escenas bien logradas también escenas de terror bien logradas pero en sí la estructura no parece convincente no sé cómo opinás Nico me parece un exceso o sea me parece que los artistas algunas veces se exceden o sea algunas veces están tan atentos a sí mismos que se exceden y me parece que este es el caso del Inland Empire o sea Lynch ya estaba tan seguro de lo que hacía y tan confiado tenía una reputación tan ganada que pensó cualquier cosa que yo lance va a ser recibido incluso por el mismo público que me sigue y me parece que se excedió porque la historia que cuenta la puede contar por algo pasó el ostracismo cinematográfico y lo rescatan con Twin Peaks después que es lo que se ha nombrado Matt que hay una suerte porque no es casual pensemos también que es lo que ocurre voy a simplemente al mundo del rock de repente del 2005 para adelante se juntan bandas que uno nunca pensaría que se van a juntar por ejemplo Fake Humor Rage Against the Machine Cream en fin hay varias bandas que se bueno Pixies esta cuestión vintage bueno que se vuelva a juntar a coleccionar el vinilo el sonido lo-fi esta crisis de la conciencia postmoderna rescata digamos lo que más afín le fue por eso no es casualidad que Twin Peaks habiendo generado lo que nosotros mencionamos que generó sea rescatada Lost Highway quizás al no haber sido una serie no generó ese impacto Mulholland Drive en cierta manera sí pero tampoco es tan reconocida y hasta el día de hoy Twin Peaks es asociado David Lynch es asociado a Laserhead y Twin Peaks lo demás es un poco más para especialistas pero la figura de David Lynch se asocia directamente con esas dos producciones claro entonces lo que quiso hacer Lynch me parece a mí porque después está claro que no lo hizo más yo creo que quiso cerrar su filmografía de largometrajes tratando de incorporar la mayor parte de los tópicos que él había filmado en películas anteriores incluso la mayor parte de los actores volvieron a estar Naomi Watts Laura Herring Harry Dean Stanton o sea la mayoría de los actores que filma Laura Dern que estuvieron con él volvieron a aparecer aunque sea haciendo un cameo como diciendo este es el cierre de lo que yo hice con por lo menos hasta ahora con mi Laura McGrath pero claro es un cierre demasiado largo digamos es como que la fiesta se prolongó hasta las 7 de la mañana a las 8 a las 9 y ya cuando se prolonga tanto uno dice bueno estaba buena pero me quiero ir a casa digamos no me quiero quedar más entonces creo que se exigió es muy difícil determinar de verla y sí claro entonces es una idea que podía haber sido explotada en la mitad en una hora y media y eso que mencionas que trata de retomar aspectos de su obra anterior también se ve claramente en el reciclado de un corto que es Rabbids que aparece en la película sin absolutamente ningún sentido y si no me equivoco anteriormente se había publicado como corto precisamente se llamaba Rabbids y aparece en escenas de Inland Empire que la verdad que por ahí si uno se rebusca mucho puede llegar a entender algún sentido pero en principio aparece totalmente arbitrario y aquí donde yo veo que sí creo yo que es explícita la cuestión del psicoanálisis porque aquí la protagonista lleva una vida que es una actriz famosísima digamos de rica y lleva una vida que ella no está conforme y que no sabe por qué no está conforme entonces ahí está la cuestión del psicoanálisis de esto que hay algo oculto que hay algo digamos reprimido y que hay que buscar encontrar porque yo vivo de este modo a pesar de que soy exitosa soy este supuestamente estoy en mi carrera en lo mejor de mi carrera sin embargo no estoy bien y esa es la idea de la película ir como como descendiendo en especie de círculos del infierno hacia llegar al último círculo donde se encuentra con lo que lo lo que lo este la angustiaba y que el niche lo filma como una especie de monstruo no sé si se acuerdan de esa parte cuando ella le dispara a un señor que era como la encarnación del mal y le aparece después un monstruo y ese monstruo era lo que ella tenía que encontrarse como para saber quién es o qué pasó digamos y que supuestamente de acuerdo a lo que estaba antes era una violación o algo parecido a eso porque ella habla con una especie de terapista que le cuenta cosas pero claro para mostrar eso que me parece que vuelve a ser simple no necesitabas tres horas de películas parece que lo podías haber hecho en una hora y media y estabas bien porque por ejemplo tienen cosas interesantes por ejemplo cuando ella está a veces hablando con el marido y están hablando cotidianamente en su casa de repente se da cuenta que están filmando y ella se sorprende y dice pero cómo que están filmando porque le dicen corten y ella está hablando con su marido en su casa después de un asado qué sé yo y le dicen corten y dice ¿cómo que corten? o sea no se daba cuenta que estaba siendo filmada entonces esa mezcla de realidad y ficción la estaba volviendo loca de algún modo y eso me recuerda a mí un recurso que se usó en la dimensión desconocida hay un corto de la dimensión desconocida en el que un personaje está viviendo su vida normal en un corto un capítulo perdón está haciendo su vida normal hasta que se da cuenta que era parte de la producción de una serie donde él era el protagonista pero nunca lo supo es medio como la idea de Truman Show claro pero esto me parece a mí que también tiene recursos de homenaje a la película de Bergman que se llama Persona en donde la actriz que es Liv Ullman la actriz que ella interpreta a un personaje que es Electra que tiene que mentir en digamos en la obra entonces se encuentra con una triple mentira que es su vida personal era una mentira ella era una actriz por lo tanto tenía que mentir porque las actrices y los actores fingen y interpreta un personaje que miente y esa coincidencia de tres mentiras es lo que le deja al personaje un trauma tal que ella deja de hablar esa es la película de Bergman la actriz deja de hablar porque piensa que hablar es mentir entonces a partir de ahí en adelante la actriz no habla nunca que es una obra maestra de Bergman es una obra maestra de Bergman bueno entonces me parece que de ahí hay una cosa que también es un homenaje de esta actriz que no sabe que en realidad o que se da cuenta que su vida es una mentira digamos en un punto porque no no siente lo que está haciendo y no lo hace porque quiere sino porque hay algo que tiene que descubrir que no sabe qué entonces me parece que es muy psicoanalista esto ¿no? la idea de si no sabes con qué te enfrentas o a qué monstruo te enfrentas no vas a poder mejorar entonces ahí está esta cuestión que por ahí también es lo que hace que me guste menos digamos pero como película no me parece que está mal pero sí es excesiva no era tres horas esta idea de romper el plano ¿no? de la realidad y la producción artística en el caso de la escena en la que se da cuenta que la están filmando quiero mencionar que tiene origen precisamente en un director un dramaturgo un escritor de teatro de comienzo de la primera mitad del siglo XX que es Pirandello italiano ah no sé personajes en Busca de Autor en Busca de Autor es una de sus obras más conocidas en la que bueno para los que no no conozcan se rompía esta barrera del teatro como ficción y se involucraba incluso a los espectadores a la misma obra de teatro hay una otra obra en la que no recuerdo si era esa misma que vos nombrás seis personajes pero que está dentro de esa producción de Pirandello en la que el público se tiene que ir a los camarines a ver lo que está pasando y los actores están en el camarín representando lo que el público tiene que ver o otras donde personajes del público se meten a actuar bueno ese rompimiento de la estructura convencional del arte está en Pirandello y de ahí se va reciclando en diferentes producciones me hiciste acordar una película excelente de Michel Haneke que se llama Funny Games de 1997 en donde también sucede esto que el personaje del secuestrador por ahí hace guiños a la cámara y hay un momento en que uno de los el amigo de él es muerto por un disparo y él lo que hace es retroceder la película con el control bueno es genial esa película de Funny Games es genial porque te muestra al final te está diciendo todo el tiempo el director esto no es la realidad estos son juegos entonces el personaje puede hacer lo que quiera algo curioso de esa película que fue filmada en francés si no me equivoco y después el director la volvió a grabar tal cual o sea copió escena por escena en inglés solo para que el público estadounidense la consuma sí porque el público estadounidense no puede consumir productos que no son hechos con los actores de ellos una cosa muy rara pero bueno esa película sí es una genialidad así que recomiendo que vean esa película Funny Games la original de Michelle Haneke de Austria creo que es de 1997 así que sí otro puntito antes de salir es que Lynch grabó esta película con mini DVD o sea utilizó una tecnología que se llama mini DVD que es una tecnología con digital digamos no utilizó cámaras convencionales sino una cámara digital porque él decía que las cámaras de ahora hasta el lado 2006 de la película eran tan se afiliaban tan bien tenían tanta nitidez y tanta resolución que se iba un poco de la magia de ese Lynch o sea los efectos tenían que ser tan buenos porque si no se notaba el hilo digamos entonces él le gustaba filmar con una oscuridad con una especie de cosa difusa para que justamente tenga sentido que la imaginación de algún modo aporte algo entonces como las cámaras ya no le estaban dando esa cuestión filmó con una cámara con baja definición que era esta cámara de mini DVD ustedes ven la película y se van a dar cuenta que tiene una calidad muy rara de imagen porque está filmada con una cámara digital que es lo que él buscaba Bueno, con esto podemos pasar a las conclusiones generales e ir cerrando nos faltó hablar de una película pero creo que no es necesario porque David Lynch no dirige sino que produce pero bueno el director es Herzog y espero que en algún momento hagamos un especial de Herzog que bueno tiene como 20 películas o más 30 capaz o mucho más si contamos los documentales pero bueno se puede hacer una selección y me gustaría que hablemos de él ¿qué aspectos se pueden rescatar de la filmografía y el arte en general de David Lynch? Bueno yo rescataría varios tópicos que ya hemos mencionado pero que podemos recopilarlos para que se entienda la filmografía general primero la cuestión onírica la cuestión surrealista que está muy presente eso es obvio y esta no indicación de Lynch de poner un un indicador ya sea visual o o de sonido para indicarte que estás en un sueño eso no lo hace nunca Lynch y entonces eso complica quizás el visionado para la gente que está acostumbrada a ver una película de manera más lineal lo no conceptual la idea de que el cine no es solamente contenido muchas veces yo estoy en contra por ejemplo de la idea esta de cuidarte del ¿cómo se llama? del spoiler la gente está tan preocupada por el spoiler de que no digas nada de que no cuentes esto no cuentes aquello porque no saben que el cine no es solamente un digamos una narración en el sentido este de descubrir qué pasa o cómo termina la historia no es eso el cine si yo te contara la historia de una chica que es traicionada por un mafioso y que la intenta matar pero no la mate y después se venga matándola a todos ahí terminó la película pero no ha visto Kill Bill ¿por qué? y porque Kill Bill no es eso no es una historia el cine es básicamente una narración en base a imágenes entonces esta parte conceptual ha ido tomando mucho al cine y hoy en día sobre todo el cine norteamericano y entonces las personas creen que ver una película es contarte una historia y nada más entonces están muy preocupadas por el spoiler contame todo el spoiler que quieras yo no vi la película todavía entonces Lynch es como que dice ¿qué importa lo que estoy contando? lo que importa es cómo te lo cuento entonces la forma lo conceptual me parece a mí que es más importante en el cine de Lynch que el contenido porque las historias son simples lo que importa es cómo te las cuenta y ese es un tópico que hay que mencionar luego esta cuestión de que representa Lynch como a ver sentimientos emociones en personajes tenemos tenemos al personaje del vagabundo negro tenemos al personaje de Robert Blake que es el señor con la cara blanca a Dean Stockwell con la cara blanca al fuego en fuego camina conmigo a Bob en Twin Peaks o sea la idea de que el mal se representa en algo físico en un personaje que ese personaje es el mal y que las personas están tomadas por esa entidad digamos paranormal entonces si uno lo ve desde ese punto de vista todas las películas son paranormales en este sentido otro es la elección de planos cerrados los planos cerrados son una constante en Lynch Lynch no te muestra el panorama no te abre nunca el plano te puesta un plano cerrado en donde tienes solamente el personaje y un fondo que no sabes qué es eso es para que te acerque a la intimidad del personaje que es lo que le importa a Lynch y el tratamiento de parafilias o sea o trastornos mentales y de personas con deformidades o sea Lynch o trata o sea te trata de deformidades mentales o deformidades físicas digamos hay una deformidad mental en la parafilia o en la esquizofrenia o en la fuga psicogénica o hay deformidades físicas en amputados en enanos en gigantes y demás entonces eso también forma parte de Lynch y lo último que mencionaría sería que Lynch no en todas las películas pero en la mayoría siempre hay un lugar que está fuera del mundo del cine por ejemplo si vamos a Twin Peaks el mundo de Twin Peaks es ese pueblo en donde transcurre el día de vivir pero está la sala roja la habitación roja ¿dónde está la habitación roja? bueno no está en ese mundo está en otro mundo en donde está es que la idea de 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 director es como decirte yo te voy a poner otro mundo en donde también suceden cosas que van a afectar a este mundo pero no está allí ese mundo está en otro lugar ¿cuál lugar? no te lo voy a decir simplemente yo pongo aquí cosas símbolos y demás que te van a impactar en el otro mundo en el mundo real por eso ¿quién le pone los cassettes al personaje de Fred Mason? ¿quién le manda los cassettes? nadie se los manda a Lynch algo que también hace Jane que en otra película se llama Caché que también le manda un cassette filmándole la parte digamos de la casa y ese cassette que eso los trastorna no se los mandó nadie se los mandó el propio director del mundo digamos real al mundo artístico y esas cosas me parecen en Lynch también están entonces eso es lo que resquetaría como una síntesis yo me concentraría simplemente en las cuestiones sociales no creo que se puede agregar más nada de lo que estuvimos diciendo la fotografía la música la periferia de Estados Unidos ya eso ya fue suficiente me interesa más el fenómeno social de David Lynch creo que eso es algo para investigar no de los ensayos y papers interminables analizando las películas de David Lynch que por supuesto superan la producción en sí del artista sino la repercusión social por la cual una persona que se manifiesta constantemente en contra del sistema termina siendo aceptado a nivel masivo con una interpretación subjetiva realmente a veces bastante concreta como mencioné con todo cierto mundo del rock relacionado más que nada al rock de los años 90 no al pack de los 70 o al heavy metal de los 80 sino a una manera de expresarse muy particular y cuando resurge David Lynch cuando vuelve a estar en boca de todos bueno específicamente en la última década del siglo que estamos viviendo creo que es más interesante ya habiendo analizado toda la discografía abrir la discografía toda la filmografía abrir cierta interpretación cierta investigación sobre por qué David Lynch habiendo otros directores hoy es otro más que citando una canción de una banda que me gusta mucho Mr. Bangle el tema retrovértigo las generaciones actuales lo abrazan como un tributo a las falsas memorias por eso que estaba diciendo Nico por la cuestión del no lugar básicamente es un lugar vacío donde está David Lynch es un lugar vacío para un adolescente que no tiene ni idea qué es lo que va a ser de su vida mirá tu EPIX te vas a perder en un laberinto de cosas mirá Eraser te vas a perder en lo que vos estás buscando creo que ahí hay una meta mucho más interesante bueno el impacto juvenil que mencionás se puede rastrear también en el impacto que tuvieron los escritores VIP yo creo que también hay un revival de los escritores VIP y bueno por algo quizás David Lynch se creció se creó en ese ambiente es un poco creo que los aspectos que vos mencionás son se pueden relacionar a las vanguardias artísticas en general o sea David Lynch es parte de una vanguardia en el cine se crió dentro de una vanguardia contracultural americana muy concreta que son los VIP los antecedentes de los hippies y es común digamos desesperable que dentro de lo que sería la contracultura que bueno como vos decís ya se aceptó como una cultura oficial David Lynch sea como un como un ícono creo que también hay que analizarlo en la contracultura en general lo que le pasó a la contracultura en general antes los los VIP eran los marginados de la literatura hoy casi cualquier experto en literatura los leyó y tiene una opinión al respecto de eso creo que es algo que le fue pasando toda la contracultura y bueno Lynch como contracultura del cine sufrió el mismo destino no sé qué piensa Nico Sí yo lo analizo más por el tema del arte digamos y de las ideas artísticas más que por la parte cultural que me interesa menos no digo que no sea interesante a mí me interesa menos y yo lo analizo más por lo que veo hago un análisis fenomenológico del film digamos y veo lo que me lo que me produce a mí y las ideas artísticas que tiene la forma técnica de filmar pero no estaría tan seguro de pensar que David Lynch sea alguien tan masivo no sé yo tengo muchos amigos que ven cine pero que no han visto a Lynch y que si yo les pusiera cabeza borradora no sé no tienen por qué verlo sino que es simplemente un lugar de referencia no tienen por qué verlo o sea es como el Sega Genesis ah bien las personas que reivindican eso mediante un emulador se hayan sentado metiendo el maldito cartucho adentro de un Sega Genesis está bien está bien entonces en ese sentido sí como referencia digamos de un tipo de cine aunque no se ha visto es como lo que son como los libros de principios este filosóficos este de de Newton y el origen de las especies de Darwin que fueron bestseller pero nadie los leía estaba bien estaba bien tener esos libros en la biblioteca pero no no hay que leerlos por ahí puede ser esto también con el fenómeno de Lynch digamos sé quién es Lynch este me siento más intelectual este diciendo que bueno Lynch hace esto hace aquello pero yo no veo las películas digamos ni tampoco se las consume masivamente entonces por ese lado entonces me parece que sí se pueden dar las dos lecturas será alguien más referencia pero que nadie lo vea no sé si eso efectivamente lo que pasa y yo creo que esos videos de Youtube que hace tampoco no debe ver nadie no sé cuántas visitas tendrá pero por desgracia los veo yo por desgracia los veo yo bueno vos tienes una beta masoquista peor que Dorothy Valens bueno con esto creo que podemos ir cerrando espero ansioso poder hacer el especial de Herzog y el especial de Kubrick eso nos quedan pendientes charlaremos para ver cuál hacemos primero con la intro de Twin Peaks con el jazz que hace bailar al enano no sé cuál cuál dicen cuál sería la música más representativa de Lynch yo creo que habría que terminar con un tema de Lynch su discografía escuchar cuál Dios yo terminaría con el tema de Orbison in Dreams que me parece un tema maravilloso pero bueno creo que vamos con esto bajemos un poco el copyright que no sea ni Orbison ni Bowie porque nos van a lo van a matar y bueno que lo escuchen por Spotify entonces bueno dale si tenemos un strike el que quiere escuchar a Orbison que vaya por Spotify y están advertidos los que vayan a ver esto por YouTube esto se debería haber dicho al principio no vamos a poner escenas de videos vamos a poner imágenes porque si no el canal va a desaparecer en pocos instantes ahora esperemos que este podcast no sea como la suerte del cine de Lynch que sea una especie de referencia decir bueno che que bueno que está el podcast pero no lo escuche nunca o sea que la gente lo escuche el podcast digamos y no que solamente sea una referencia claro bueno bueno Nico muchas gracias por esta participación nos vemos en la próxima edición que será pongamos Kubrick por ahora como hipótesis después veremos si se cambia o no pero bueno espero que sea pronto muchas gracias por participar gracias a ustedes y bueno estamos compartiendo lo que nos gusta y para mí esto es algo que que me gusta mucho y que he soñado y que bueno ojalá podamos hacerlo con otros directores muchas gracias por supuesto nos vemos pronto Nico saludos saludos a candy colored clown they call the sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust and to whisper go to sleep everything is all right I close my eyes then I drift away into the magic night I softly say a silent prayer like dreamers do then I fall asleep to dream my dreams of you in dreams I walk with you in dreams in dreams I talk to you in dreams you're mine all the time we're together in dreams in dreams in dreams in dreams in dreams but just before the dawn ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!